En la iglesia de mi barrio conocí a un muñeco con peluca que no hablaba Yo veía que todos lo adoraban, lo sacaban por las calles, lo paseaban No entendía lo que pasaba, porque tantos se alborotaban Me decían que el mono lloraba, se entristecía y también sangraba 12 de junio la gran festividad, 4 de marzo día del tizonazo 8 de abril fiesta del aparecido, 9 de mayo señor del garrotazo Tantas fiestas, tanto fandango, tantos hiesos, todos sangrando Tantas veces yo lo viví, hasta que Dios se ha fiado de mí Se me decía que hay en El Salvador, en Panamá y también en Nicaragua Colombia, México, también en Ecuador, aquel famoso hieso todos generaban Deca ya tu la irreverencia, se más fiel al mono de alambre Mira niño tu indiferencia, mira sus ojos llorando sangre Esta cumplea va para todos los tajelados ¡Ánimo con favor! ¡Sau! 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 ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a Sano de Joquean! Este rinconcito hecho con mucho amor para todos ustedes Es un gusto saludarlos nuevamente. Aquí andamos, aquí andamos conectados en vivo desde la ciudad de Chihuahua, el norte de México. Y es un placer saludarlos, un placer estar con ustedes. A todos los que están por ahí conectados desde temprano, pues los saludamos. Hoy vamos a empezar temprano, obviamente, porque Gabriel es puntual y va a estar con nosotros. Pero antes que nada, déjenme saludarles, déjenme decirles que ya mero llegamos a los 10 mil suscriptores. Gracias, gracias porque este canal lo han hecho ustedes. Este es un rincón chiquito, pero va creciendo, ¿no? Empezamos por ahí con 300 suscriptores y ahí vamos a llegar a los 10 mil. Significa que este canal, obviamente, hace una bendición para mucha gente. Y me escribe mucha gente, me escriben católicos, me escriben evangélicos, me escriben de todas las posturas, ¿no? Así que por lo pronto estamos haciendo apologética en contra de los errores del catolicismo. Y me da mucho gusto que al pasar el tiempo se han ido sumando más, más apologistas. Eso me da gusto, ¿no? Porque han despertado a un león. Han despertado la apologética evangélica, que por ahí quizá estaba un poco dormida. Así que enhorabuena damos por la conversión de Santiago Alarcón, ¿no? Porque ha despertado a muchos, muchos, muchos grandes, grandes apologistas que hoy están ahí haciendo programación a través de sus redes sociales. Y por eso les voy a pedir que sigan, sigan a los apologistas evangélicos, apóyenlos con un like. A veces ustedes dicen, un like, pero un like de verdad hace que el contenido vaya creciendo, que el algoritmo de YouTube reconozca el contenido, que lo promocione. Y eso obviamente a todos nosotros nos ayuda muchísimo. Le mando saludos, por supuesto, a La Poloco, le mando saludos a Leonardo, a mi hermano Néstor, a Jonathan, a Biblia y Razón. ¿Cómo se llama el canal de mi hermano Veloz? Algo así, ¿no? Biblia y Razón. También le mando saludos, por supuesto, a José Plasencia. Aunque él es del bando contrario, pero le mandamos saludos, ¿no? Porque ahorita lo vamos a saludir. Pero hoy vamos a tocar un tema bien, bien interesante, manos picante, así como les gustan. Y tengo el gustazo de presentar a un hombre que se está dando a conocer en las redes, porque les está dando así, en la pura llaga a los católicos. Y hace unos días estuvo con Rip Bell Meléndez, ¿no? Saben que Rip Bell Meléndez cobra 200 dólares, si ustedes quieren la cita de Aquino. Es una cita, como ustedes sabrán, pues la sacó el del celular de Santi. Porque Santi tiene citas que nadie sabe. Él las tiene. Y bien, y vamos a tener con nosotros a un invitado de lujo desde Argentina. ¿Cuántas copas tenés, eh? Vamos pues por allá con Gabriel. Gabriel, me da mucho gusto saludarte. Espero que estés de lo mejor. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, campeón? ¿Cómo estás, Edgar? Muchas gracias por la invitación. No, pará. Shabón, estás muy serio, Shabón. Te presenté como un compa. Bueno, bueno. Es que me largaste así, sí. ¿Cómo estás? Saludos. Saludos a toda la gente. Ahí estaba viendo los comentarios. La gente ya estaba esperando. Les agradezco. La verdad, es para mí un honor estar. Gracias por la invitación, de verdad, Edgar. Estoy más nervioso ahora que cuando estuve con Rip Bell. No, hombre, qué va. Así que, bueno. Así que ayudadme. No me dejes todo acá. Aquí la gente te ha tomado mucho cariño. Ya te estás dando a conocer en las redes sociales y ya pedían que te tuviéramos en el live. Les doy muchas gracias. Acuérdense de darle like. Ya estamos 300 personas conectadas. Denle like a la publicación. Gabriel, tus redes sociales, ¿cuáles son? Para que la gente se suscriba. O si quieres dejárnoslas ahí en un comentario para que la gente vaya. Sí, hace rato, ya la voy a poner de nuevo. Hace rato puse el link de mi página. Es Gabriel Azaf. Así tal cual. Mi Facebook también. Mi Instagram es Gabriel.Azaf1. O sea, todo Gabriel Azaf. Nada más, no es muy difícil. Gabriel Azaf con doble S. Con doble S. Con doble S, claro. Con doble S. Lo último pasa que vos querés que yo aparezca exclusivo, pero todavía estoy nervioso. Oye, Gabriel, tú ya tenías tiempo antes de que yo apareciera haciendo apologética, ¿verdad? Tú ya habías hecho apologética anteriormente. Ya habías hecho algunos videos, tenías algunos encuentros ahí con católicos. Sí, hice un solo, dos medianamente formales. Un debate que me presenté. Es un desastre porque este apologista que era conocido ya me invitó de un día para el otro sin yo saber quién era. Yo ya andaba comentando ahí por las redes y de repente me invita. Yo ni sabía quién era. Me dice, che, ¿y por dónde va a ser la charla? Le digo, por huellas católicas. Me dice, claro, esa es la jauría de serpientes. Y yo me metí de audaz que soy nada más. Y no me fue bien porque en un momento cuando él me empezó a pedir puentes, yo no las tenía. Yo estaba con el teléfono a mano y una hojita de todo lo que tenía, ¿no? Y después eso me sirvió. Yo igual no me retracto de haber hecho eso porque me sirvió para forjar el carácter y animarme. Por eso vos ves que yo me meto a hablar con nueve católicos, con siete católicos, no tengo grama. Porque como que eso ya me forjó un poco. Y después tuve ya el primer debate ya de manera bien organizada con un señor que se llama Víctor Tellez. Que fue sobre la sucesión papal también, ¿no? Más o menos un tema parecido. Y luego la otra charla que tuve podríamos decir que fue con Rich. O sea que yo apologista no soy. Más o menos yo comencé a ver debates, a ver debates recién hace un año. Y cuando comencé a ver, no sé, el canal de Barragán, el canal de Eduardo Gutiérrez, lo voy a leer muy seguido. A medida que yo veía iba leyendo. Sí, adquirí uno de los primeros libros que leí fue el libro de Robert Liardon. Se llama Los Héroes de la Fe. Los Generales de Dios, sí. Pero son cinco tomos. Yo leí el tomo que habla de la reforma, ¿no? Que lo tenés a Wycliffe, a Knox, a Calvino. Ese libro está impresionante. Ese libro es como que fue el destape mío. Buenísimo. Y me empezaron a aparecer videos de... Hay un pelado hoy que siempre reacciona a Luis Toro, que critica a todo el mundo en Facebook. Yo decía, ¿qué pasa que ahora los católicos no empiezan a tirar a nosotros? Siendo que toda la vida fuimos nosotros los que nos tirábamos a ellos, ¿no? Claro. Y yo lo pasaba, lo pasaba los videos hasta que vi que un amigo de acá, de Argentina, católico, le hacía porras a Luis Toro. Y eso fue como lo que me encendió. Yo comencé a corresponderle a él y ahí comencé a ver los videos de Luis Toro y le dije, no, no puede ser que nos estén tirando porque Luis Toro nos da duro. Durísimo nos da. Ahora anda Luis Toro, Perú. Y eso fue lo que me motivó a comenzar a ver los debates. Comencé a ver el debate que tuvo Luis Toro con Eduardo Gutiérrez, de conocer el canal de Barragán. Pero yo, o sea, haciendo apologética en sí, llevo pocos meses. Como te digo, comencé a ver videos hace un año y eso me llevó a mí al estudio, a leer. Y bueno, después me empecé a animar. Me empecé a animar a hablar con uno, a hablar con otro. Y de hecho, Rich Bell, yo recuerdo hasta hace unos meses atrás cuando, como yo soy moderador acá y moderador también en el canal de Barragán, siempre que yo le contestaba a Rich Bell me decía, no avanzas, tú eres un neófito, tú eres un neófito. Pero a veces le dicen neófitos a todos, ¿eh? A todos, sí. A todo el mundo le dicen neófitos, sí. Pero es un neófito. Y vos sabés que venía insistente, ¿no? Venía muy insistente Rich Bell con la charla. Que tengamos la charla. Azaf, no te olvides que tal día, que no te olvides que tal día. Yo ese día no había tenido un buen día, la verdad. Yo venía cansado, venía ya tarde, más tarde de lo programado. Estaba a punto de decirle a Rich Bell, no, no tengo ganas. Soy sincero, necesito llegar, comer y dormir. Y me mandaba, mientras yo iba en el camino, recuerdo, me decía, allá hay mucha gente esperando, me metía presión el tipo, ¿no? Claro. Él se la veía ya ganador, el tipo. Y dije, bueno, está bien, está bien. Llegué, así como llegué, puse el auricular y me puse. Y me largué y gracias a Dios me fue bien. Yo creo que Dios me ayudó en ese momento. Porque pocas ganas tenía, la verdad, de hacer esa participación. Y tan insistente que venía Rich Bell, que hace unos días hizo un post que lo compartieron en el grupo. Yo le mandé esa captura, en donde él hablaba acerca del canon muratorio. Y le dije, ahora resulta que el canon muratorio es un canon cuando te pasaste todo el video diciéndome que eran listas. Te invito a que la próxima charla, le dije, te invito a que la próxima charla sea sobre este tema. Porque te pasaste diciendo que todo eso era en lista, ahora resulta que el canon muratorio es un canon que nosotros debemos aceptar. Y la respuesta de Rich Bell fue ninguno, me clavó el visto. O sea, el muchacho que venía tan insistente con hablar, ahora cuando se ve exhibido ya no te contesta. Fíjate que sucedió lo que le sucedió a Leonardo con Plasencia, ¿no? Que lo estuvo retando por ahí, retando, retando, hasta que Leonardo aceptó, fue al canal, pues le dio una papeada a Leonardo, ¿no? Leonardo le dice, ahora vienes a mi canal, y le clavó el visto también, ¿no? O sea, son muy astutos. Que no van a ir. Claro. Y lo pusiste en las puertas. Se notaba nervioso, muy nervioso, Rich Bell. Por acá dice, se te quiere, dice Mayra, dice, se te quiere, Gabriel. Dice, es un elixir, porque tienes la voz del elixir. Elixir de Blue Label. Sí, me bromean ahí en el grupo. Quiero mandar un saludo ahí a tres amigos en particular. Bueno, empezar, al amigo Lorenzo Aranda, no sé si andará por ahí. Bueno, Dios sabe por qué se lo agradezco a él. Una gran bendición en estos días. Al Moro, también, que es un gran amigo, que ya se está animando a debatir el Moro también. Hay que apoyarlo. Y a mi amigo de acá, que es de Tucumán, Argentina, Benja Ibáñez, que con él estábamos por hacer hoy un programa. Él tiene su estudio, tiene su canal. Y, bueno, entonces lo tuvimos que posponer para estar acá. Así que, bueno, le agradezco. Y ya vamos a estar haciendo contenido. Y vamos a hablar hoy con él sobre el purgatorio y sobre el análisis, la eisegesis que hacen los católicos sobre Mateo V, ¿no? Sobre que no saldrás de ahí hasta que no pagues. Entonces, íbamos a hacer este análisis que queda pospuesto, que ya lo vamos a hacer la semana que viene. Excelentísimo. Rose, te queremos. Rose, ya es moderadora del canal. Te mandamos un abrazo fuerte. Y a todos los que están conectados, y si hagamos por acá una enramada para el tío Piesheco y Gabriel. Buenísimo. Siempre la gente anda de buen humor. ¿Ves? Anda uno de mal humor. Y acá llega el chat y se pone uno de buenas. Igual, ahorita vamos a estar hablando un tema bien interesante. Ya lo hemos abordado aquí en el canal. Pero me pareció muy bueno abordarlo contigo. Igual si un católico quiere sumarse al diálogo, están invitados, ¿eh? Sin ningún problema. Y este... Déjamelo unos poquitos más, porque siempre hay unos que llegan muy temprano. Dice que si no te hiciste católico leyendo a los padres de la iglesia, Gabriel. Sí, sí. Sobre todo así, piano de cartado. Bien. Que digas que... Dice... Que Asaf diga, es un elixir. Es que ya te traen con la voz. Esa voz de macho alfa. Bien. El coco vacile. Buenos mates. Oye, yo estaba viendo... Nada más estoy como introducción a la charla. A ver, yo no conozco el mate. Nunca lo he probado. Pero vi que sí es un debate. Lo te hacen en las redes sociales sobre cómo se toma el mate. Porque unos como que lo presionan, ¿no? Lo ponen así como a la mitad y lo le echan en la agüita. Y otros lo echan directo. Eso se puso de moda ahora. Eso de presionar la hierba, de dejar la línea en la mitad. Y dicen otros que se toma así líquido, ¿no? Se revuelve toda la hierba y vámonos. No, tampoco. Yo no soy de revolver así la hierba. Eso es muy altísimo. ¿Cómo es la forma? Pasa que, a ver, algunos lo toman... En realidad, la original es amargo. Así, hierba y agua nada más. A mí no me gusta amargo. Yo lo tomo con el dulcorante. Ahora, excelente. No le pongo azúcar. No soy de consumir mucha azúcar así directa. Entonces, yo le pongo una o dos gotitas y el agua. Y también trato, sí, de... Se recomienda que la hierba quede no tan así lineal como hacen algunos exageradamente. Así con la reglita, ¿no? Pero sí se recomienda que, claro, que el agua caiga siempre en el mismo lugar. Es lo único que se recomienda. Y después solo se va desolviendo. Buenísimo, Gabriel. Hoy tenemos un tema de lujo. Saludo a todos los apologistas. Y ya, como escucharon, ¿no? Pues, Gabriel, ni yo soy apologista también, pero creo que nos motivó, ¿no? La defensa del pueblo evangélico, la defensa de la escritura, la defensa de la verdad. Y ahí vamos sobre la marcha, ¿no? Porque también tienes que empaparte, empezar a leer, empezar a ver los argumentos que se están gestando ahí en las redes sociales y empezar a salir, ¿no? Entonces hay muchas personas que quizás están por ahí asustadas. No, pues yo tengo buenos argumentos, pero no me atrevo. No, no, no. Levántese, levántese. Y hay que dar... Hay que poner el pie sobre la línea porque los católicos se han tomado muy en serio esto de la apologética y vamos a darles, por supuesto, batalla. En el buen sentido de la palabra, por supuesto, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Tampoco es que no nos viene a golpear allá con Vago Santos, que lo regañe a su esposa. No, 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 para nada, ¿no? Vamos a darle bonito, o sea, bonito, mandándole besito y todo, pero con buenos argumentos. Y hoy tenemos un tema excelente, Gabriel. Vamos a hablar sobre la sucesión apostólica y hemos titulado este tema El fallo en la sucesión. La vez pasada, como introducción, yo hice un análisis de la sucesión apostólica y dije por qué fallaba, ¿no? Antes de dejarte la palabra, creo que hay varias razones por las cuales la Iglesia Católica no tiene una sucesión espiritual. Yo creo que tiene una sucesión política que ellos pueden presumir, ¿no? Una sucesión política que ya no importa mucho los aspectos morales o éticos que estén circunscritos en torno a la sucesión política, pero espiritual no tienen sucesión. ¿Tú qué piensas acerca de eso? No, de ninguna manera. De hecho, hace unos días charlaba yo con este muchacho, el Moro, que iba a hablar con la calaca sobre la infalibilidad y yo le explicaba y le citaba que en la misma enciclopedia católica hablan que el Papa, para ser infalible, no necesariamente tiene que tener una vida moral, una vida moral correcta. Dice que la infalibilidad lo acompaña pese a que tenga una vida desastrosa, por así decirlo. Y ejemplos podemos dar un montón, ¿no? El Papa Alejandro VI, Juan XII, que murió en pleno adulterio, que las dos versiones de su muerte son un desastre. Una dice que murió a martillarse en la cabeza y la otra de una apoplejía, mientras también fornicaba. En las dos versiones el tipo murió fornicando. Una por martillarse y otra por... No le favorece ninguna. Entonces, es increíble poder pensar que esta gente cargaba la infalibilidad y fueron los que nos dieron la sucesión de los apóstoles. ¿Cómo esa gente nos puede haber transmitido lo que los apóstoles realmente fueron de manera lineal? Pero ahí hay una cuestión que es con la que quiero arrancar. No sé si vos querés agregar algo más. No, no, adelante, dale, dale. Que cuando ellos hablan de la sucesión en cierto modo llegan a reconocer que la sucesión papal no es la que le da realmente la sucesión apostólica. Porque son como dos cosas distintas. La sucesión papal por un lado y la sucesión apostólica por otro. Entonces ellos dicen la sucesión apostólica no se da necesariamente por la línea de papas porque ellos, como te dije recién, reconocen que puede haber fallado y de hecho ha fallado y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver un ejemplo puntual de cuando la sucesión se cortó. Ellos dicen que está dada por los demás obispos. Eso es lo que dicen ellos. Y ahora podría llegar a ser plausible esa opción, ¿no? Que la sucesión se haya dado por los demás obispos por la imposición de manos. Pero cuando vos hablas con un católico te dicen nosotros podemos demostrar la sucesión ininterrumpida desde Francisco hasta Pedro. Y ahí viene lo que dijimos recién. Que ellos al mismo tiempo reconocen que esa sucesión, que esa línea de papas ha sido interrumpida. Entonces salen con la opción B. No, no, pero nosotros tenemos la sucesión otorgada por los obispos. Y esa es la pregunta que yo quiero invitar que entre cualquier católico a respondernos. Si ellos nos pueden dar alguna lista ininterrumpida que no sea de los papas desde los obispos de hoy hasta leer apostólicas. Si ellos nos pueden dar esa lista entonces ahí sí podemos hablar de una sucesión ininterrumpida. Ellos dicen no, nosotros sí la tenemos. Mira, a ver, mostrame la sucesión de tu pastor hasta los apóstoles te dicen, ¿no? Siempre salen con eso. Esa es la clásica. Y cuando vos le preguntás te dan la lista de los papas pero resulta que también reconocen que la lista de los papas está interrumpida. Te dicen no, pero tenemos la sucesión de los demás obispos. Entonces mostrame la lista de obispos que no se interrumpe desde hoy hasta leer apostólica y no te la van a responder nunca. De hecho, a ver, la dejo librada la duda. Si algún católico quiere entrar a este lugar y mostrarnos esa lista que no sea de los papas yo le doy la razón que ellos tienen una sucesión apóstol y que no interrumpir a Roma. Fíjate que la vez pasada hablamos de la infalibilidad un poquito y dijimos en qué sentido Roma interpreta el asunto del vocablo de la infalibilidad. Infalibilidad. A ver, la infalibilidad en sí básicamente así como está definida en el diccionario es aquella persona que tiene la cualidad de no errar. No está circunscrita a un tema en específico. Puedes no errar moralmente, puedes no errar intelectualmente. De hecho, se sabe que hay infalibilidad. Por ejemplo, tenemos la infalibilidad epistémica filosóficamente hablando el conocimiento a priori de Kant. Tenemos la infalibilidad tautológica. Tenemos algunos tipos de infalibilidad la matemática por supuesto pero en cuanto a una persona todos nosotros sabemos que no existe una sola persona que sea infalible en el mundo. De hecho, los católicos romanos tienen que hacer una cláusula ahí. El Papa no es infalible sino cuando habla excátedra porque saben las implicaciones que tendría decir que el Papa es infalible por supuesto porque moralmente está degradado. El papado está degradado y tenemos más de 35 papas corruptos. El caso de Juan XII es escandaloso. Entonces, cuando ellos hablan de infalibilidad esa es una interpretación muy particular. Es como un alegato especial de parte de Roma. Es como una falacia de petición de principio. Tienes que aceptar esta definición de infalibilidad. Yo lo que noto ahí es que ellos tienen una infalibilidad dogmática no una infalibilidad ontológica porque ontológicamente no hay un solo hombre sobre la tierra que no peque, que no hierre, que no se equivoque. De hecho, no sé si te acuerdas que Luis Lisboa entró aquí y dijo no, pero el profesor de matemáticas dijo que es muy tonto su argumento. El profesor de matemáticas cuando hace matemáticas los resultados son infalibles. Dice, por lo tanto, es un hombre infalible. Pero no, eso no tiene nada que ver. Una cosa no sigue con otra. Ontológicamente no puede ser infalible porque ontológicamente se tendría que decir que nunca falla. Y los profesores de matemáticas también fallan en sus locuraciones, en sus deducciones. Entonces, fíjate qué interesante porque esto viene desde Henry Newman. John Henry Newman que era anglicano se convierte al catolicismo y él desarrolla una nueva forma de hacer teología que es lo que ellos van a llamar la teología dinámica o la tradición dinámica. Henry Newman, por ejemplo, cuando se encontraba con los textos de María, él lo confiesa en su hábita, él dice que le costó mucho trabajo aceptar la teología mariana del catolicismo y la única forma de sortearlo fue a través de este desarrollo teológico que él llamó el desarrollo dinámico. Entonces, lo que toca decir es muy interesante porque cuando una cosa no les funciona sacan otra cosa y cuando esa cosa deja de funcionar les sacan otra cosa y siempre van a tener como tres haces sobre la manga. Por ejemplo, si aquí no me funciona el asunto del concilio de Hipona me voy con el concilio de Cártago. Si no me funciona el de Cártago me voy con el de Hipona. Si no me favorece el concilio de Nicea pues me voy con el de Nicea II. Siempre es muy particular eso en los católicos. No sé si tú lo has notado también. Sí, en cuanto a lo de Lisboa de los que yo le quise aclarar a él es que ni siquiera él ni Max Roper sabían distinguirle entre infalibilidad e inspiración. Cuando yo le hice esa mención inmediatamente que hace Max Roper se empieza a reír empieza a decir este tipo no sabe no sabe es lo que hace. Últimamente hizo un bochorno hace poco en un debate con Cristian Izquierdo cuando él le citó a Quasten que es un patrólogo que es una eminencia en el mundo del catolicismo cuando Cristian le cita a Quasten él dice ese señor es un hereje yo sé más que él yo le voy a enseñar a ese señor. Mirá el punto que llega de decir que él le puede enseñar a Quasten que yo creo que ninguno de nosotros juntos todos le podríamos enseñar porque es una eminencia es un erudito. Y entonces en cuanto a lo de infalibilidad e inspiración ellos no saben distinguir porque cuando ellos van a argumentar en favor de la infalibilidad siempre citan ¿a quién? a los escritores de la Biblia y eso no entra no cuadra porque los escritores fueron inspirados son dos cosas distintas y eso lo dice exactamente la enciclopedia católica y ahí es donde salta Max decir que la enciclopedia católica no es un documento oficial de la iglesia no les conviene por supuesto cita los documentos oficiales de la iglesia ¿sí? ahí explica a la perfección si uno entra pone yo le invito a que pongan así prensa enciclopedia católica infalibilidad y te lo explica detalladamente ¿sí? ahí explica todo la diferencia entre inspiración infalibilidad y revelación son tres cosas distintas pero las dos más puntuales son inspiración e infalibilidad lo que explican ahí es que los autores de la Biblia al momento de escribir fueron inspirados por Dios y lo que explica también que la inspiración proviene de Dios y la infalibilidad proviene del hombre ¿por qué? porque la infalibilidad es la asistencia divina del ser humano para no errar en cambio cuando el autor de la Biblia los escritores de la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo no necesitaron ser infalibles porque al ser inspirados ya inmediatamente ya estaban librados del error entonces usar a los autores de las escrituras para hablar de infalibilidad denota que no conocen absolutamente ni siquiera su doctrina no la conocen ese es el problema que cuando vos vas a debatir con ellos primero les tienes que enseñar que es lo que enseña su iglesia y en base a eso comenzar el debate y es un contratiempo es una pérdida de tiempo a veces debatir con el mundo y fíjate aquí entremos al tema que ya se va asociando al tema de la supuesta sucesión porque por ejemplo cuando tú les dices a ver pero estos papas fueron unos hijos del diablo unos marihuanos unos fornicarios unos demonios realmente encarnados unos anticristos y ustedes dicen no pasa nada no pasa nada porque excátedra todo está perfecto entonces igual da igual si eran demonios si eran los hijos del laberno porque al final de cuentas lo que a nosotros nos importa es lo excátedra dicen ellos o sea claro ellos pueden ser fornicarios siempre y cuando no lo hagan de manera excátedra pueden ser asesinos siempre y cuando no lo hagan de manera excátedra pueden ser no sé pederastas siempre y cuando no lo hagan de manera excátedra no tiene sentido no tiene sentido por eso creo que la acepción que hacen de infalibilidad tiene que ser así son infalibles nada más cuando hablan excátedra pues que conveniente o sea sumamente conveniente la forma en que eso sería como una falacia blanco móvil van acomodando su argumentación para que casque para que pueda salir librada de todo lo que le puedas decir igual raya yo creo que raya con la blasfemia contra el Espíritu Santo porque ellos dicen que la infalibilidad de la asistencia del Espíritu Santo o sea que el Espíritu Santo lo asiste a ellos cuando a ellos se les da la gana nada más o sea es como que ellos dicen a ver yo estoy a punto de sentarme en la cátedra ahora invoco al Espíritu Santo que me asista y el resto de su vida ya no lo asiste el Espíritu Santo ¿verdad? o sea y ese es un tema que hay que tocarlo en esta serie que le podemos llamar fallos de la infalibilidad en el caso de Honorio I y de hecho cuando debatió Leonardo Mendoza la infalibilidad con Mark Roper a mi hubiese gustado pasarle un documento de un libro muy antiguo católico que lo tengo acá se llama Los Papas y los Siglos es un libro de 1850 1857 escrito por un presbítero católico ahí pone una cita exacta cuando Honorio le responde al Papa perdón al obispo a Sergio se llama era el Sergio de Constantinople ¿verdad? sí al obispo Sergio cuando él le responde en esa carta Honorio dice esto se debe enseñar a las iglesias o sea no es que Honorio solamente estuvo a favor de su opinión sino que él mandó a enseñar eso textualmente dice esto debe enseñarse cuando el Papa dice que eso se debe enseñar eso ya entra en categoría de una escátedra porque él está enseñando al pueblo a creer en una doctrina cristológica que era herética porque fue condenada que era el monotelismo que proponía que Cristo tenía una sola voluntad porque si tenía dos voluntades la voluntad humana podía absorber a la divina y se iba a hacer un desastre eso lo dice textualmente o sea es bastante amplio el tema y en este libro que se llama Los Papos del Silvio está muy bien detallado de pe a pa cómo fue todo el desarrollo de hecho en Jerusalén no me acuerdo quién era el patriarca de Jerusalén en aquel entonces también se opuso a estos dos al Papa Honorio y al obispo Sergio de Constantinople es un tema bastante amplio que es innegable decir que Honorio fue un hereje y lo hizo de manera escátedra porque él mandó a enseñar el monotelismo en la iglesia y eso es como una piedra en el zapato cuando se los dices no hayan donde meterse y otra por ejemplo otra distinción que ellos hacen muy conveniente es por ejemplo a ver si los papas los sacerdotes pueden ser unos perastas hijos del diablo da igual y nosotros decimos bueno pero cómo ellos comunican el cuerpo de Cristo cómo ellos participan de la transustanciación que tanto alegan y ellos dicen no porque el sacramento eso exopere operato o sea el sacramento está desvinculado totalmente del sacerdote entonces literalmente la iglesia católica puede estar liderada por demonios literalmente lo digo basado en la doctrina que ellos mismos profesan porque a ver tú no tienes que ser infalible moralmente tú no tienes que ser una persona que sea íntegra tú no tienes que ser una persona que tenga un corazón puro porque al final lo que cuenta es que transmitas correctamente la doctrina tú no necesitas ser una persona íntegra para hacer la transustanciación ese acto mágico porque al final lo que necesitas es saber es que el acto es exopere operato entonces siempre tienen como una forma este tonta no de tratar de salir al quite y vamos a entrar de lleno al asunto de la sucesión apostólica mire yo trae una dispositiva aquí que tiene que ver con los requisitos para el obispado no estos requisitos para el obispado creo que los conoces tú los conoce todos los evangélicos son de carácter moral en su mayoría 10 de las definiciones que están aquí escritas en primera de Timoteo 3 1 3 inspirado por el Espíritu Santo son de carácter netamente moral es decir se requiere que el obispo sea entre otras cosas irreprensible y así inicia el texto irreprensible es que no se tenga nada que decir de él justamente que sea una persona literalmente intachable entonces tú no puedes decir no no pasa nada a ver chabón espérate porque por ahí escucha Santi y cuál es el problema que hay un montón de obispos corruptos pues que no podían ser obispos en ningún sentido quien los ordenó entonces irreprensible marido de una sola mujer pues ahí se va al traste todo sobre todo aquí en el rito latino del occidente se va al traste porque aquí les ordenan no casarse para empezar entonces estos tíos fíjate estos tíos o sea literalmente se pasan por el arco del triunfo de las escrituras para empezar irreprensibles no les importa y ellos mismos reconocen si ha habido papas bien brujos y cuanto sea marido de una sola mujer no les importa les prohíben casarse porque para ser sacerdote en el rito latino tienes que estar casado no tienes que estar casado no dado al vino no pendenciero no peleonero ahorita vamos a mencionar todas las veces que se mataron entre papas para poder llegar al poder no codicioso de ganancias deshonestas hay que mencionarles aquí la donacio Constantini que se falsificó para hacerse con los estados pontificios los ávaros no codicioso amable apacible no ávaro casi ningún papá lo ha cumplido que gobierno y en su casa pues no tienen que tenga a sus hijos en su gestión pues menos y por último el de carácter intelectual es un que no sea un neófito no sé qué quieras decir algo respecto de esas características que enumera Pablo para el obispado ahí me recordaba cuando vos hablás de ávaro o sea de codicioso me recuerda la frase de Leo X cuando asume el pontificado le dice a su primo Dios nos ha dado el papado disfrutémoslos o aprovechemos y se sabe que Leo X fue uno de los papas más desastrosos porque vació las arcas papales porque le gustaba la cacería le gustaban los no recuerdo como que le llamaban las fiestas los romanos las bacanales el tipo hacía banquetes casi todas las noches ni hablar que iban prostitutas que era un desastre el tipo servía banquete para toda su gente al punto que vació las arcas papales y ahí es donde convoca al fraile dominico Johann Tetzel a vender las indulgencias entonces y ni hablar te estoy dando un ejemplo que se me vino ahora rápido a la cabeza pero no no Benedicto IX ese es otro caso puntual que habría que verlo Benedicto IX fue papa tres veces en vida y uno dirá wow fue tres veces papa debe haber sido muy bueno no es que pasa que lo vendió el papado dos veces un desastre vendió el papado una de esas veces fue a su padrino Juan Graciano en una borrachera seguro que fue el papa Gregorio Gregorio VI no me acuerdo bien alguno de los Gregorios fue Juan Graciano fue su padre le vendió el papado fue se casó se divorció y volvió a ser papa nuevamente luego no fue un desastre Benedicto IX es otra prueba de la interrupción del papado fíjate el asunto aquí es a ver yo creo que los católicos obviamente no les interesan las características que enumera Pablo inspirado por el Espíritu Santo para que alguien sea obispo porque uno puede preguntar legítimamente ¿quién carambas nombró a este tipo como obispo? menos ¿quién lo nombró como papa? porque ellos dicen a ver los pastores no se pueden autonombrar ellos mismos totalmente de acuerdo creo que hay un cuerpo colegiado que debe ordenarlos pero eso les juega en su contra porque si un cuerpo colegiado ordenó un demonio quiere decir que el cuerpo colegiado estaba tan endemoniado como el que ordena hay una suerte simonía y tétrica que se mueve entre esos bacanales del Vaticano que demuestra justamente que ellos no cumplen con ninguna de las características que enumera Pablo entonces en el momento que ellos no cumplen las características que enumera Pablo para el obispado ellos no están siguiendo el obispado bíblico ellos se inventaron un obispado obviamente y en ese sentido pueden ellos presumir su sucesión pero cuando uno nota por ejemplo las características son 10 características de orden moral porque alguien puede decir no pero Benedicto hablaba 8 idiomas y a mí que me importa que hable 10 acá las características de orden moral son importantes porque te vas a presentar ante el mundo un mundo paganizado entonces tienes que presentarte obviamente con una persona intachable irreprensible que demuestre que Jesús ha hecho una obra en ti pero si tú eres tan demonio o más demonio que el mundo cuál es la diferencia entonces entre aquel que le era la iglesia y el propio mundo hubo historiadores paganos que decían que los papas eran lo más corrupto del mundo y que tan pronto llegaban al poder se enriquecían con el dinero de las matronas y hacían y deshacían eso es bien sabido entonces cumplen ellos los criterios establecidos en la Biblia para ser papas y obispos la realidad es que no o sea no las cumplen sobrios, prudentes decorosos, hospedadores no pendencieros no codiciosos amables, apacibles no ávaros buen testimonio de los de afuera digo si a Pablo no le hubiera importado esto no lo hubiera dicho así de sencillo ahí me diste el pie para arrancar con lo que tengo yo bueno desgraciadamente yo estoy apenas con el teléfono recién me estoy haciendo no puedo compartir pantalla yo voy a citar esencialmente a este libro que vos citaste la vez pasada que yo lo tengo en físico buenísimo la historia de los papas de Juan Lagoa Gallego bueno este libro lo voy a dejar descansar y lo voy a hacer descansar a los católicos porque he refutado a los católicos hasta el cansancio con este libro hoy me voy a enfocar más en uno que se hay una colección no sé si vos sabéis que se llama Sapientia Fidei que son más de 30 tomos es un compendio de eruditos de profesores de la Universidad de la Salamanca de España que hicieron todo un compendio teológico de más de 30 tratados yo lo tengo acá en PDF después si alguno gusta y te lo voy a mandar tengo es un link que tengo de Drive que tiene un centenar de libros entre eso está la colección entera de Sapientia Fidei uno de los libros que voy a citar es historia medieval de la iglesia que aquí habla del punto principal que voy a enfocar que es el caso de Teodorico Teodorico fue el emperador de esa época estamos hablando del año 498 ya finalizando el siglo V Teodorico ofició de árbitro cuando hubo un sisma ya me voy a ir entrando de lleno en el tema porque vos tocaste un punto muy importante que quien nombró esa es la pregunta clásica quien nombró a tu pastor quien lo nombró bien esa es la pregunta que vamos a responder hoy quien nombró a los papas en esta época y vamos a ver y me recuerda una de las primeras charlas que tuvo Santi una reacción a la reacción que hizo Santi al debate de Plasencia con Will Graham Santi dijo textualmente pero quien es el rey de Francia para nombrar un papa dijo él dos errores una que el sisma está hablando del sisma de occidente el sisma de occidente no se origina con el rey de Francia nombrando un papa no se origina así segundo si él pregunta quien es el rey de Francia para nombrar un papa ahora le vamos a nombrar que un emperador pagano que nombró un papa ese es el caso puntual que vamos a hablar hoy un emperador pagano nombrando a un papa ahora vamos a arrancar hablando cuando el oficio de árbitro porque hubo un sisma hubo una división y él tuvo que decir quien fue elegido primero ok entonces vos sos el papa pero luego eso este emperador fue a dedo que eligió al papa siguiente que es lo que vamos a ver entonces partamos de la pregunta quien eligió entonces el papa nunca en la historia fue elegido de manera uniforme sino hasta la aparición del conclave oficialmente en el siglo segundo perdón en el segundo concilio de León en 1274 los procesos de elección fueron cambiando según el contexto social y político que la época demandaba en esta situación particular veremos como en el lapso de unos pocos años la elección papal pasó de estar en manos del clero y el pueblo a las manos de un emperador pagano y hereje era emperador teórico era Riano una de las pautas principales para hablar de una sucesión papal ininterrumpida es una elección uniforme y que se haya mantenido así desde la era apostólica hasta el día de hoy eso es lo que digo yo para que haya una sucesión ininterrumpida la elección tiene que haber sido de manera uniforme tiene que haber sido como eligieron ellos siempre citan la elección de Matías bueno todos los papas a lo largo de la historia fueron elegidos de la misma manera que fue elegido Matías sabemos que no eso es imposible de ver partiendo de esta premisa el papado presenta innumerables baches históricos que aun cuando el conclave estaba en vigencia la iglesia católica occidental romana se enfrentó al periodo más bochornoso de su historia que dejó en evidencia la gran división que en dicha iglesia siempre ha reinado estamos hablando de sisma de occidente o sisma de aviñón donde durante 30 años dos papas se solapaban disputando la legitimidad y la primacía y los últimos 9 años en un intento de zanjar la cuestión en un concilio en Pisa pusieron un tercer papa que reemplazaría estos dos últimos pero lejos de solucionar la cuestión ahora eran tres excomulgándose mutuamente y disputando el poder deseado por los católicos pero este sería el próximo tema de nuestra serie no nos vamos a detener en el sisma de aviñón se maldecían en aviñón se maldecían los papas entre ellos claro se excomulgaban hacia tres papas excomulgándose yo pregunto quien era el infalible en esa época y quien era el papa legítimo quien mantuvo la línea de conexión ese fue otro desastre también ahora vamos al tema puntual que nos convoca el emperador Teodorico como árbitro del papado tal como le expresa la página 27 del tomo 30 de historia de la iglesia de la colección católica Sapienta Fidei el autor Lucy Ferraris acá estoy citando ya algo más fuera de este libro Lucy Ferraris en su libro Biblioteca Canónica nos dice no obstante algunos mantienen que la nominación del sucesor de Pedro estaba restringida al clero romano y que el pueblo se le permitió tomar parte en las elecciones únicamente después de los tiempos de Silvestre I en el siglo IV entonces vamos a ir organizando la cuestión acá cómo se elegía al sucesor de Pedro en los primeros siglos hasta el siglo IV lo que propone Lucy Ferraris no sé si lo nombré bien recién es que hasta el siglo IV recién empezó a participar el pueblo antes del siglo IV era el clero pero también vamos a citar al doctor Laboa Gallego en la página 32 nos dice lo siguiente ¿quiénes son pues estos Lino Cleto Clemente Baristo Alejandro Teléforo Higinio Pío que aparecen en las listas de los obispos de Roma como los primeros sucesores de Pedro dice el autor no se sabe con certeza ciertamente no eran obispos de la ciudad en el sentido de gobernantes únicos en cada momento ya que como he indicado el gobierno era colegiado entonces partiendo de Lino esa lista que tantos presume Lino fue el sucesor de Pedro que todas las listas se contradicen Jerónimo dice una cosa Damaso dice otra Catalgo Liberano dice otra es un desastre esa lista de hecho hay nombres que se inventaron claro una de las primeras listas tiene a Uncleto y Anacleto que luego dicen que es la misma persona ni siquiera saben entonces partiendo del doctor Laboa Gallego que es el único momento que lo voy a mencionar no podemos hablar de una elección porque ni siquiera podemos hablar de un obispo fijo en Roma entonces como podemos saber quien eligió quien si lo que nos dice este doctor en historia de la iglesia es que no se sabe ni quienes eran ellos lo que él propone este autor es que de Pedro hasta creo que Aniceto fue en el año 155 recién Aniceto fue el primero obispo expresado como tal en Roma en el año 155 entonces desde Pedro hasta Aniceto no podemos hablar de una elección porque ni siquiera sabemos quién era el obispo fijo ahora de Aniceto en adelante lo que propone el historiador Ferraris es que solamente el clero elegía al sucesor del obispo de Roma y a partir del siglo IV era el clero y el pueblo pero sigamos avanzando ya vemos cómo se fue modificando primero no había papas no había elección luego fue el clero luego fue el clero y el pueblo a partir del siglo IV ellos te lo quieren presentar como a ver Pedro le impuso las manos a Pablo y Pablo se las impuso a Timoteo y Timoteo y así no así como si así bien sencilla la cosa descendemos desde Pedro mira Pedro Lino Anacleto pero la cosa no es tan sencilla de hecho yo también investigué la vez pasada de lo que sabemos un poquito más de Aniceto por las cartas que tenía con la iglesia de Corinto el apoyo económico que le daba la iglesia de Corinto pero los otros papas se sabe casi nada incluso se puede decir nada absolutamente nada quién sabe si no sé otros los inventos de Roma cuando vos avanzas en el libro este no recuerdo cuál papa es debe haber como 10 o 8 papas que este autor dice no se sabe nada de este pontificado fue un pontificado de un mes dos meses 15 días 13 días porque morían envenenados porque aparecían muertos en extrañas condiciones eran estrangulados mientras dormían un desastre un desastre total y eso no se remite solamente a la época patrística a la época antigua todavía Juan Pablo I todavía lo envenenaron al tremendo y estamos hablando de la época moderna de hecho Francisco Francisco I hoy no vive en la basílica de San Pedro vive en una en una abadía apartada porque tiene no me lo vayan a envenenar también está con miedo no no voy a decir que parece un accidente no entonces citamos a estos dos doctores y yo quiero ya entrar de lleno con el libro este es la página acá me figura página 27 la sección E teodorico dice árbitro del papado la doble elección del 498 y mira como Blanca diciendo que sigue la línea de lo que te venía diciendo recién el principio de la elección del obispo de Roma por el clero y el pueblo los dos de la ciudad permanecía en vigor hasta esta época el clero y el pueblo elegían al obispo de Roma de hecho la elección se acompañaba frecuentemente de disturbios intrigas presiones políticas diferentes facciones se disputaban la sede pontificia llegando en ocasiones a la corrupción ojo que acá está hablando un erudito católico no está hablando no es protestante bueno así que es hereje bueno así que es hereje que es liberal o sea dudo que digan porque tiene estos libros tienen el imprimatur de la universidad pontificia de Salamanca así que dudo igual Max lo refuta ese igual Max refuta a los católicos también dice las diferencias inherentes al procedimiento electivo fueron el origen de una grave crisis en la cristiandad romana el sisma de Lorenzo es uno de los tantos sismas que hubo sisma de Lorenzo dice para evitar la vuelta a las intrigas y la doble elección como había ocurrido con la de Eulalio y Bonifacio acá no nombra otra más Eulalio y Bonifacio en el 418 también hubo una doble elección el papa Simplicio en el año 483 decidió que a su muerte una asamblea de senadores y de miembros del clero romano se reuniría lo antes posible para elegir a nuevo pontificio acá ya vemos otro cambio nuevamente hasta acá veníamos con el clero y el pueblo lo que hizo Simplicio es eliminar al pueblo y solamente dejarle al clero y a un grupo de senadores entonces vemos otro cambio más yo lo que quiero mostrar con esto es que no se puede hablar de una manera de elección uniforme porque en este corto lapso de unos cuantos años vamos a ver cómo fue mutando el clero el clero y el pueblo ahora nuevamente el clero solo con el senado y vamos a ver cómo sigue avanzando dice los miembros del clero romano se reunieran los antes posibles para elegir al nuevo pontífice entonces esta comitiva ¿qué pasa? inmediatamente designa al diácono Félix como soberano pontífice en caso de división y mirá acá viene el otro cambio otra modificación en la elección dice en caso de división del colegio electoral o sea ¿qué pasó? quitaron al pueblo y dejaron al clero pero el problema es que el clero estaba dividido también ¿y qué pasó? ¿cuál fue la... claro entonces ese cuento de que la iglesia católica fue una un solo pastor ese no se lo cree nadie señores católicos al menos la gente que viene a este canal no se la cree porque nosotros le invitamos sí no, fíjate que no sé quién escuché la frase que dice un poquito de historia te puede llegar a ser católico porque la iglesia católica ha ido estilizando la forma en que se presenta pero cuando indagas en la historia terminas aborreciendo esa institución cuando te das cuenta de todo el entramado de brujerías de locuras de marihuanadas que ha tenido la iglesia católica y yo no quiero tener nada que ver con esa institución pagana y él lo dice César Vidal no es un sincretismo con el paganismo tremendo pero bueno dale que está bien interesante pero fíjate que yo no estoy citando ningún autor protestante ni César Vidal ni Justo Le González estoy citando La Boa Gallego estoy citando a Ferraris y estoy citando a este libro Sapienta Fides ya me voy a creo que se llama Jesús Sánchez Herrero el autor de este tom entonces continuamos leyendo ahora vemos otro cambio como el clero estaba dividido llevan cuatro ya si llevan cuatro cambios dice en caso de división del colegio electoral el monarca se convertía así en el árbitro de la situación lo que ocurriría en la sucesión de Anastasio II que pasa acá toma la decisión que si se dividía el clero iba a ser el monarca o sea el emperador quien iba a oficiar de árbitro entonces eligen Anastasio II y Anastasio II fue dentro de todo tranquilo dice contrariamente a sus predecesores inmediatos había intentado resolver el sisma del patriarca de Constantinopla a Casio mediante la negociación o sea Constantinopla también estaba con problemas en ese contexto y vamos a ver qué pasa acá a la muerte de Anastasio ahora muere este Papa Anastasio II perdón un partido intransigente mayoritario dentro del clero surgió frente a Anastasio ya estaba muerto Anastasio pero estos eran opuestos al Papa este partido reunido en San Juan de Letrán aclaremos que San Juan de Letrán era la sede de la curia romana lo que hoy es la Basílica de San Pedro designó como Papa al diácono Símaco el 22 de noviembre del 498 en tanto que los partidarios de la política de conciliación del Papa difunto reunidos en Santa María la Mayor que era otra iglesia importante de la época eligieron al sacerdote Lorenzo entonces en la misma época a la muerte del Papa Anastasio II la curia romana dividida elige a Símaco y a Lorenzo por otro lado qué pasa acá las luchas estallaron inmediatamente en Roma en medio de esta situación las dos partes acordaron solicitar el arbitraje de Teodorico aquí entre el juego Teodorico lo que se manifiesta como un testimonio indiscutible de la legitimidad reconocida por la iglesia del poder real aunque era escucha esto bien aunque era Riano esto lo dice el libro textualmente textualmente lo dice el libro vamos de nuevo voy a leer de nuevo las luchas estallaron inmediatamente en Roma en medio de esta situación las dos partes acordaron solicitar el arbitraje de Teodorico lo que se manifiesta como un testimonio indiscutible de la legitimidad reconocida por la iglesia al poder real aunque era Riano ahora mi pregunta acá a los católicos quién eligió a tu Papa un emperador Riano quién ofició de árbitro un emperador pagano ahora yo digo entre estos dos Papas no había uno que era infalible que podía determinar quién era el oficial en el clero romano no hubo un concilio que pudiera solucionar este problema tuvieron que apelar a un emperador hereje para que este emperador hereje dije a ver quién fue elegido primero vos vos sos el Papa pero no termina acá la cosa esto es la primera tremenda lucha de poder o sea está iniciando está iniciando la iglesia y ya tiene una tremenda lucha de poder por la silla de Pedro supuestamente porque obviamente todo lo que implicaba estar sentado en la silla de Pedro era mucho poder bastante poder no se peleaban y está el caso también de Cornelio Conovaciano también que tienen que acudir a Cipriano de Cártago para que les echen la mano y que escoja uno de los dos o sea salir de la propia jurisdicción de la sede después viene el caso de Damaso Damaso con el bando de Urtino que dicen que el bando de Damaso encerraron en la iglesia Santa María la Mayor y los mataron y asesinaron a más de 130 personas y estamos hablando de Damaso en el 360 más o menos siglo IV ya estamos en el siglo ya estamos finalizando el siglo que viene entrando en el siglo VI y siguen los desastres ahora ¿dónde está esa supuesta división esa supuesta unidad que los católicos nos quieren meter por los hombros? imagínate imagínate todo lo que implica decir que ellos son sucesores de Pedro porque se llenan la boca diciendo que ellos son sucesores de Pedro y tienes por acá un papa que literalmente manda a asesinar a todos sus rivales para poder llegar al poder ¿de qué forma puedes tú presumir la sucesión teniendo estos demonios en la línea de la sucesión? porque estos están en las actas papales por ejemplo yo estaba checando las actas papales hoy en la mañana y ahí está Juan XII lo dicen el papa fornicario que se murió asesinado porque está con otra mujer la mujer de otro Honorio I sigue estando pese a que fue excomulgado de la iglesia fue declarado a una tema y excomulgado o sea ¿cómo hacen para tener un papa que supuestamente los conecta con Pedro pero está hoy actualmente excomulgado? va quizá quizá hoy lo conciliaron porque vos has visto que los católicos manejan las cosas como se les da la gana pero en su tiempo fue excomulgado el tipo fue declarado a una tema y fuera de la iglesia pero la pregunta que hiciste al principio ¿quién escogió a Damas? o sea ¿quién escogió a estos hombres? si hablamos justamente de una sucesión partiendo de lo que la Biblia nos enseña con los criterios morales que Pablo numeró y obviamente que los apóstoles no iban a escoger un demonio ahí está el caso de Pedro con Simón Simón el Mago que no le quiso imponer las manos le dijo al infierno tú y tu dinero estás en raíces de amargura o sea los apóstoles si hubiesen negado a seguir esa supuesta sucesión si era un demonio el que iba a gobernar y estas personas dicen no, si venimos de Pedro o sea para ¿cómo Pedro iba a poner las manos sobre estos demonios? este señor Damasó llegó realmente al trono papal matando personas otros papas que literalmente para festejar que llegaban al trono sacaban a los papas arrastrando por las calles para celebrar otros papas por ejemplo el caso de Formoso que lo desenterraron y lo pusieron en una corte ahí el cadáver putrefacto para juzgarlo o sea tú dices ¿en qué cabeza cabe una persona realmente que utiliza su sentido común va a tragarse ese cuento de que estos son sucesores de Pedro? aquí no existe ninguna sucesión más que demoniaca literalmente no, es un desastre el caso este de Formoso lo que hizo Esteban Sexto no solamente ya el bochorno de desenterrar y hacerle juicio a un muerto ¿cómo se desenterró un cadáver? vos sabes que dicen los historiadores dicen que pusieron un diácono al lado y el diácono contestaba por el muerto es un disparate el diácono es como que estaba atrás y decía sí, soy yo como la mamita alien como la mamita alien que habla pero por atrás está el chamuco pero o sea ¿cómo vas a desenterrar un cadáver? ¿cómo vas a hacer eso? es una locura realmente esta gente estaba mal de la cabeza a veces se metían unos peyotazos antes de hacer esas cosas antes de subir el truco papal no solamente que fue una condena a un muerto sino que él anuló anuló su elección dijo que fue ilegítimo que él no fue papa y ¿qué hacemos? le quebraron los dedos si un papa infalible dice que otro papa infalible no era papa entonces ahí ves otro fallo por eso yo le llamo fallos en la sucesión ¿cuántos fallos podemos encontrar? quizás más de 30 más de 40 en toda la historia y estamos tocando la historia así por encimita por encimita y ojo que estamos citando eruditos católicos no hemos citado a Justo Le González ni a César Vidal puramente católico dice acá bueno continuemos con estos eruditos católicos que nos ilustran dice Teodorico convocó en Ravenna a los dos competidores a Címaco y a Lorenzo y anunció la siguiente regla aquel de los dos candidatos que haya sido elegido el primero y por la mayor parte del clero es el papa legítimo sentencia que favorecía a Címaco el primero de marzo del 499 Címaco reunió en Roma un concilio en el que decidió que nadie tendría derecho y acá se modifica de nuevo mira cómo se modifica de nuevo mira aquí quién había sido el árbitro el emperador pero ahora cuando el emperador elige a Címaco qué es lo que decide Címaco ahí se cambia nuevamente la elección mira dice Címaco reunió en el que decidió que nadie tendría derecho fuera del papa reinante a ocuparse de la elección de su sucesor entonces hasta Címaco había sido el emperador ahora viene Címaco y dice no solamente yo puedo elegir el papa otro cambio nuevamente continuemos Lorenzo tomó parte en el concilio firmó las actas y recibió poco tiempo después el obispado en nocera en la campaña o sea a este sismático Lorenzo que continuó molestando por mucho tiempo lo mandaron allá a que se haga cargo de un abadí en otra parte y vamos a continuar que pase si lo mandaron a pasear dice un rebrote largo y espinoso refuerza aún esta primera manumisión de Teodorico sobre el papado dice los patirados de Lorenzo lanzaron decimos con una campaña de calumnias bueno acá se empiezan a tirar con de todo los dos antipapas porque acá podemos hablar que los dos eran antipapas si pero vamos a ver cómo continúa la cuestión para que quiero hacer un poco resumido no quiero ver todo sino se lo hace muy largo pero fíjate déjame déjame agregar algo ahí sí me vino a la mente que cuando Roma quiso hacerse con los estados pontificios Jerusalén toda la zona de todos esos estados pontificios que ahorita ya solamente quedaron reducidos al Vaticano con los concordatos de Letrán que le chuparon las botas de Mussolini para que les dejara ese pedacito cuando quisieron hacerse con todos esos estados falsificaron unas actas para la gente que no sabe que se llamaron las Donatio Constantini la famosa acta Donatio Constantini convenció a Gregorio Magno de que Constantino le había dejado eso puso al emperador Carlos Magno lo convenció falsificaron las actas y fue hasta el siglo XIV siglo XV cuando empiezan nuevamente a resurgir los estudios obviamente críticos lingüísticos que se dan cuenta que todo es un fraude porque estas actas supuestamente eran del siglo III pero utilizaba la palabra feudo fedal que es un sistema económico de la edad media entonces nada más para que la gente se dé cuenta cómo es la iglesia católica en sus intenciones de destruir la historia a su favor entonces ahora vamos al punto esta información que tú tienes yo me pongo a pensar siglo XIV siglo XIII quién la va a tener o sea en el siglo XIV en la edad media la gente no era crítica si a la gente tú le decías se me apareció un espada y me dijo que matara a todos los arracenos vamos a tomar Jerusalén la gente se iba a tomar Jerusalén saben que se me apareció anoche un alien y me dijo que yo soy el mandamás aquí el papa y que todos tienen que estar sujetos a mí de hecho la donatio Constantini la usaron para tratar de justificar la jurisdicción de papa contra Constantinopla la donación de Constantini en el siglo XV con los estudios lingüísticos se demuestra que es una farsa Nicolás de Cusa es uno de los que dice que es farsa otro un católico un historiador católico también dice que es una farsa y ya nunca la volvieron a mencionar bueno estamos en el siglo XXI si en el siglo XXI la gente sigue creyendo el catolicismo es porque la gente de verdad no tiene cerebro o sea cuando la gente ya puede indagar en la historia meterse en la computadora bajar una serie de tomos leer la historia leer lo que la iglesia católica ha hecho seguir quedándose con el catolicismo es no tener cabeza y no tener moral no tener sentido común ¿cómo puedes hacer eso? ¿cómo vas a hablar de sucesión apostólica? las veces que me dijeron el que estudia historia se hace católico por lo general que te dice eso el católico que dice eso no leyó nada no leyó nada por empezar entonces él presupone que si yo voy y leo me voy a hacer católico entonces yo le dije le hice te desafío incluso a un apologista conocido llama él que me bloqueó de todas partes le dije te desafío que vos me digas ¿qué libro querés que yo lea? y después vamos a debate sobre ese libro y vas a ver cómo a mí ese libro no me convierte en católico es más el refutado me bloqueó de todas partes el señor Elmer Arana que le mando un saludo es que si ve sé que ve el vivo se desapareció de la faz de la tierra me bloqueó de todas partes y no quiso debatir lo invité a debatir sobre el tema este de la de la sucesión apostólica también no quiso pero mirá continuemos acá con lo porque acá se pone acá se pone peor la cuestión para el católico claro dice bajo el pontificado de Ormizdas del 514 al 523 antiguo diácono de Címaco elegido sin competición el sisma terminó por desaparecer entonces pese a de que Teodorico ofició de árbitro no desapareció el sisma o sea Lorenzo siguió molestando calumniando a uno calumniando se calumniaban entre ellos un desastre ahí vemos la iglesia católica totalmente dividida porque no es que había un papa oficial y el otro que andaba como loquito allá gritando no casi la mitad de la iglesia seguía a uno y la mitad de la iglesia seguía a otro entonces vemos una división en la iglesia católica y que pasa acá pero estos sucesos dice mirá lo que dice acá estos sucesos consagraron la tutela política total de Teodorico a que se refiere con tutela a la elección del papa hasta Címaco había dicho que no que solamente el papa se encargaba pero como como fue un bochorno esa época de los dos papados del sisma de Lorenzo que pasó acá dice estos sucesos consagraron la tutela política de Teodorico sobre el papado dice acá el papa debía debía comportarse como un súbdito fiel dice este historiador el papa debía comportarse como un súbdito fiel continuamos por haber despertado las sospechas y la cólera del rey a causa del choque de la misión de Teodorico envió a Constantinopla ante el Basileo Justino I el papa Juan I ante el Basileo Justino I el papa Juan I del 523-526 murió en prisión para sucederle y acá donde ya es la frutilla del postre dice para sucederle después de una sede vacante de dos meses Teodorico hizo designar a Félix IV en el 526 entonces acá culmina la cuestión de todos estos procesos de cambio donde Teodorico ya no era el árbitro ya no era el papa predecesor quien decidía sino que Teodorico dijo a dedo que Félix IV era el papa en el año 526 entonces tenemos para repasar un emperador pagano arriano el arrianismo ya había sido condenado en Licea dos siglos antes pero este emperador arriano fue el que vino y dijo vos vas a ser el papa y ese papa está hoy en la lista al dedazo está hoy en la lista de papas oficiales ahora yo pregunto quien eligió vamos a suponer que estamos charlando con los católicos quien no nombró pastor a tu pastor yo pregunto acá quien nombró papa a Félix IV no que me lo responda acá el historiador católico Jesús Sánchez Herrero de Sapienta Fidei tomo 30 dice para sucederle después de una sede vacante de dos meses Teodorico hizo designar a Félix IV en el 526 y para finalizar ya esta parte mira lo que dice aún se debe anotar escucha se debe anotar que Bonifacio II este fue el papa que le siguió elegido en el año 530 varios años después de la muerte del rey era godo de nacimiento para los que saben quién eran los godos los godos también eran arrianos así es entonces tenemos un papa elegido por un arriano y otro papa que le sigue que también era arriano ahora señores cómo sale el católico de esto porque yo le hice esta pregunta en un chat privado a varios apologistas católicos no me supieron responder te salen con la clásica eso es mentira ese es un hereje ese historiador es un hereje claro si son presiones liberales o herejes básicamente ellos mira así sintetizada y maquillada la forma en que te presentan la asociación apostólica así para Dumis es así un cuerpo colegiado escoge un papa y el papa dirige a la iglesia esa sería la forma pero ya vimos que no existe cuerpo colegiado en el imaginario de ellos en el imaginario así utópico que maneja Santiago Alarcón o leía leía a Francisco así se me convertí nunca existió un cuerpo colegiado ya mostraste con un heroito católico que han sido cinco cambios por lo menos en los primeros siglos un emperador un cuerpo el clero el pueblo o sea no se puede hablar de una sucesión bíblica partiendo las escrituras porque nunca existió pero esto es en el imaginario colectivo de los católicos básicamente sería así un cuerpo colegiado escogió un demonio y el demonio termina dominando a la iglesia que es hasta el día de hoy lo que sucede realmente en la iglesia católica ahora que sea un cuerpo colegiado quien sabe porque dentro de las encías de los conclaves vaticanos quien sabe que sucederá porque ya no hay intervención ni del pueblo ni de nadie por lo menos allá dices bueno pues allá el emperador andaba borracho y escogió a este pero sabes que el emperador lo escogió acá ya no sabes nada se encierran ahí los viejitos se ponen una borrachera y escogen a alguien pero ya no se sabe nada o sea el pueblo ya no tiene nula participación en ello el asunto acá que yo quiero resaltar y lo vuelvo a decir es que a ver otra vez siglo XXI siglo XXI tú no puedes decir que te vas a ser católico leyendo a Ireneo tú no me vas a decir que leyendo a origen está a ser católico es una tontería te lo puedo conceder si estuvieras en la edad media que ibas a vivir 25 años con lepra pero ya en el siglo XXI siglo XXI con este boom de la información querer esconder esta información y decir no eso es herejía eso es liberal a menos que lea a menos que se vayas al curso de Richville donde él hace la falacia selectiva claro el perrichiquin este libro no te lo va a mencionar es más lo invito también a Richville que seguramente va a ver capaz que está ahí Richville te invitamos a que entres y nos diga cómo ustedes pueden tener en su lista de papas a alguien elegido por un hereje por un emperador hereje abriano porque mira otra de las cosas que dicen Gabriel por esto lo dice mucho Hugo Delgado él le dice el deísmo eclesial no la iglesia no pudo haber estado abandonada por 15 siglos hasta que llegó Martín Lutero la iglesia siempre ha sido guiada a través de los papas bueno vamos a concederles eso que no se los concedo pero vamos a hacer una suposición entonces quieren aceptar que en algún momento la iglesia católica estuvo liderada por un fornicario escogido por el Espíritu Santo que el Espíritu Santo en algún momento escogió a un asesino para gobernar a su iglesia que el Espíritu Santo en algún momento escogió a un adúltero o un ladrón para gobernar a su pueblo bueno entonces ustedes se parecen más a Judas que fue uno de los que escogió el Señor Jesucristo era un demonio que realmente la sucesión apostólica que tiene ciertos requisitos como ser honorable ser irreprensible etcétera etcétera morales pero lo paradójico ahí es que ellos creen que Cristo no abandonó a la iglesia pero ojo ojo Cristo no abandonó a Roma pero si abandonó abandonó a los coptos si abandonó a Oriente que también era la iglesia abandonó abandonó a los de Jerusalén abandonó a Antioquía a todos los abandonó el Espíritu Santo pero a Roma no la abandonó claro es que para ellos la promesa sopesa solamente en Roma sobre la sed romana que esa no la fundó Jesucristo el es Lisboa dijo que Roma la fundó Jesucristo ya lo dijo pero que curioso que a los otros cuando caían energías el Espíritu Santo si los abandonaba pero a ellos incluso cuando cayeron en energía con el Papa Honorio I que es raro que ellos no los abandonó lo que pasaba es que ellos tenían la autoridad de decir vos no vos sí vos no esa es la diferencia fíjate que interesante que no lo pudieron que no lo pudieron hacer con Constantinopla por eso se terminaron bifurcando en la edad media un monje este no recuerdo el nombre pero se dio a la tarea de investigar las llamadas los llamados cambios que se habían dado en los decretales de los concilios todos los fraudes no partiendo justamente el fraude de la Donatio Constantini y al darse cuenta de todos los fraudes que Roma había elucubrado a través de los siglos todos los cambios en los decretales todas las tergiversaciones que se hacían de los padres de la iglesia porque obviamente como lo dice Picasso hoy que fue católico muchos padres fueron modificados en sus escritos para que pareciese que estaban a favor de Roma él como católico no fue capaz de aceptar y entonces compiló toda esta obra y le puso fraudes píos o sea fraudes santos como tratando de decir bueno si fueron fraudes pero fueron por algo bueno la iglesia los llevó a cabo porque eran necesarios sí pero por ejemplo tú le dices fraude de la Constantinopla y se te van a echar encima tú llegas a ver a un protestante haciendo algo así y se te van a echar encima entonces cuando se trata de Roma convenientemente todo sirve muy sí ellos pueden tener papas obispos pederastas adúlteros pero ojo porque si ven que el pastor de tu iglesia o de la mía es un pederasta es un adúltero yo estaría de acuerdo en juzgarlo ellos no van a decir no no pero para para Gabriel tranquilo que tu pastor es guiado por el Espíritu Santo pese a que es un adúltero no lo van a decir claro que no pero en el caso de ellos sí o sea los papas pueden como dije recién pueden ser adúlteros siempre y cuando no lo hagan escátedra pueden ser pederastas siempre y cuando no lo hagan escátedra o sea no tiene sentido no tiene sentido ¿va a salir algo más o quiero poner un video de este no no ponelo ponelo porque yo acá digamos que prácticamente ya finalicé con esta poné ese sí para no para lo último porque yo hice una anotación de lo de los siete cambios vos contaste cinco lleva siete siete sí yo te lo nombro así ya para resumir esto y arranca vos la primera modificación según la voz gallego que él habla de esta sucesión de que no se saben quién eran los primeros obispos entonces no hubo elección ¿sí? del año desde Pedro hasta 155 no hubo elección ¿y cuando le preguntas a un católico ¿qué te dice? ¿qué te dice un católico cuando le preguntas eso? ¿cómo se eligían los primeros papas? que no que ellos dicen que Pedro le impuso la mano a Lino que Pedro bajó del cielo y se las puso claro no tienen cómo probarlo pero ellos lo creen ellos lo creen porque viven en un mundo de fantasía entonces en el primero y en mitad hasta la mitad del siglo II no se sabe de la elección porque no hubo ni siquiera un papa a partir de ahí tenemos solo el clero según según este historiador Ferrari luego el clero y pueblo cuarta modificación nuevamente solo el clero quinta modificación el emperador como árbitro sexta modificación según Simaco el papa de turno y la séptima modificación el emperador como elector oficial cuando nombra a este último papa que fue perdón Félix IV en el año 526 siete cambios siete cambios en un lapso de cinco o seis siglos ojo y que no llegamos no llegamos al cónclave porque el cónclave es tema aparte que puedo decir en el siglo XIII ese es otro cuento tema para después uff no no y te digo estamos rascando la historia así por encimita o sea si te metes a la historia literalmente yo por eso digo esto es que es una durmán prostituta y si no es la gran ramera se parece mucho la verdad o sea porque toda la corrupción que hay inmersa en todo este tema desde los primeros siglos ponle que los primeros dos siglos porque había persecuciones muchos papás fueron buenos muchos papás se puede hablar bien de ellos pero siempre estuvo como esa pelea por la silla papal la silla de Roma por el poder que implicaba y terminó terminó este maldiciéndolos porque o sea quien quiere llegar ahí tiene que pasar por mucha corrupción y lamentablemente se hacen parte de ellos hubo etapas Edgar hubo etapas en que nadie quería ser obispo de Roma no querían porque duraban 13 días 15 días vivos los mataban tenían terror para ser obispo de Roma vos tenías que tener una espalda tremenda a qué me refiero tenías que tener mucha gente atrás tenías que venir de una familia poderosa como a ver como los Orsini eso es política claro como los Colonna como los Borgia como los Merici esas son familias poderosas que gobernan la etapa esta de la pornocracia con Marosia yo creo que eran Merici eran ellos o no me acuerdo bien se burla Guido se burla dice que hablamos de la Marosia se burla dice que qué tiene pues que ha habido prostitutas en todo el tiempo pero pues esta era la que ponía papas una prostituta que ponía los papas acá tenemos ella oficiaba podríamos decir el papel que oficio el emperador acá en el 526 ella era la que elegía los papas de hecho varios hijos y nietos de esa mujer fueron los papas en los siglos posteriores años posteriores fíjate el gran contraste ellos vienen por acá con una visión utópica de la realidad con la visión distorsionada de la realidad en su momento más esquizofrénico y te dicen nosotros descendemos de Pedro Pedro nos puso las manos virtualmente a través de los y acá la realidad es que tuvieras una prostituta poniendo papas imagínate el contraste tan tremendo cuando un católico se da cuenta de que había una prostituta poniendo papas o sea qué tiene que ver Pedro con una prostituta el apóstol ojo esa época duró 50 años más de 40 años duró la época de la pornocracia no fueron dos o tres días es como cuando hablamos del sisma del occidente yo me acuerdo que Plasencia le decía muy falsamente a William Graham es que se abre una investigación y se determina o sea 39 años duró la investigación para definir quién era el papo oficial o sea yo tengo 33 años vamos a suponer que yo nací en la época del sismo todavía el sismo no acabó tengo que esperar 6 años más para que acabe estamos hablando de la edad media ya te hubieras muerto vos te imaginas Edgar y eso pasara hoy te imaginas si pasara hoy dos papas diputándose uno en una sede en la Viñón la otra en Roma hay que entender el contexto por qué en la Viñón no es que en un día el papa se fue a mí no el papado ya se había trasladado a Viñón durante 70 años cuando intentó volver a Roma ahí donde se desate el sismo eligen a los apuros a un papa en Roma lo deponen y eligen ahora nuevamente en Viñón pero ninguno de los dos quiso ceder y ahí se desate el sismo 39 años y Plasencia dice es que claro Plasencia muy falsamente decía es que se abre una investigación y se llega ¿qué investigación? es que viven en una utopía una utopía no, no es tremendo es que ellos confían y bien hacen porque confían en la ignorancia de la gente que lo siguen porque tristemente la gente que lo sigue no lee es gente que no lee entonces la invitación que yo hago a los que vienen a este canal a los que van a mi canal lean estudien yo con gusto le voy a pasar este archivo que tiene más de más de mil libros debe tener ahí tiene para leer para rato igual tenemos también en la comunidad del grupo que es de biblioteca que pasan material exquisito así que lean fórmense yo les garantizo que si leen historia no se van a hacer católicos les garantizo te diría Plasencia pero espera lo que pasa es que cuando violaban no violaban ex cátedra con eso te van a salir con eso te va a salir Plasencia porque son hasta ridículos por ejemplo la vez que hablamos el tema la vez que hablé el tema aquí de la sucesión dijo uno de los católicos que está aquí en el chat sí pero fueron poquitos o sea que fueron poquitos los papas corruptos en comparación al gran número de papas 256 quién sabe cuántos tienen fueron 30 40 como te dicen lo de la perastía no es 2% yo le dije uno de sus papas había sido acusado de violar perros o sea de furro de esofílico en un juicio que se le hizo Alejandro Sexto es culpado de violar a su hija no no o sea 300 monjas declararon en contra de él sacerdotes niños incluso perros violaba y uno del chat le puso no pero solamente era el 2% de los perros o sea no eran tanto porque la forma o sea la forma en que intenta salir al quite de estas cochinadas es absurda de verdad es muy muy absurda pero fíjate mira voy a poner el video de Luis Toro para que te des cuenta la forma utópica en la que ellos te presentan el papado y la sucesión apostólica o sea te lo presentan así como la cosa más linda como mira Pedro bajó ese día o sea eran todos de la mano caminando en la pradera ahí va mira la escritura en el antiguo testamento figurado por un hombre de dios elige a otro hombre de dios pero un hombre que dios pero estamos iniciando en chagón y ya se disparó al pie porque dice que un hombre de dios según Luis Toro la sucesión se da que un hombre de dios escoge a otro hombre de dios si escuchaste mira eso está en las sagradas escrituras en el antiguo testamento figurado por un un hombre de dios elige a otro hombre de dios pero uno o sea pero pero que me dice quien escogió a nada más a ver vamos a tomar vamos a tomar ese fragmento y vamos a tomar este caso nada más de Teodorico eligiendo a Félix IV Teodorico Ariano era un hombre de dios ahí nomás ahí nomás ya lo mandaba a dormir ahí nomás Marosia era una mujer de dios eligiendo papas era una prostituta no te van a decir no para pero 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 Rahab era prostituta también te van a decir Benedicto IX cuando le vende el papado a su padrino era un hombre de dios practicando la simonía Juan XII el fornicario Bonifacio VIII que dijo Dante Alighieri Dante Alighieri que escribió la divina comedia cuando él habló de los círculos del infierno decía que Bonifacio VIII iba a estar en los más bajos del infierno porque era una putrefacción lo que había en Roma hijo Dante Alighieri fíjate pues ahí está mismo Lutero cuando él él deseaba conocer Roma Lutero cuando llega a Roma termina diciendo si hay algún lugar en el infierno y hay algún anticristo eso está en Roma o sea por toda la corrupción toda la degradación moral que había porque está pudrida la cabeza se pudre todo claro pero vamos a ver ¿sabes que lo comencé a leer? lo tengo ahí el libro de Dante Alighieri voy recién en el canto 28 más o menos lo estoy empezando lo tengo pospuesto ahí está tremendo el libro vamos a ver qué dice el señor el señor Toro la sagrada escritura en el antiguo testamento figurado por un hombre de Dios elige a otro hombre de Dios pero un hombre que Dios ha consagrado a otro hombre y así es que Dios elige a sus pastores dentro o sea te fijas está en su momento más esquizofrénico Luis Toro ahí porque está diciendo que un hombre de Dios consagrado por Dios lo cual uno esperaría porque la Biblia obviamente enseña eso que un cuerpo colegiado de obispos como se muestra en hechos un cuerpo colegiado de obispos llenos del Espíritu Santo impone las manos sobre alguien que ha dado pruebas justamente de que ha sido llamado luego lo envían lo comisionan y se va pero acá dice Luis Toro que así es la sucesión de Roma y que así es como Roma legitima y justifica su sucesión pero como este señor no ha leído la historia y si la ha leído se la ha pasado por el arco del triunfo porque pues ahí tenemos más de 30, 40 papas que han sido un asco esa es la realidad y que han dirigido la iglesia o sea no han sido papas que han sido opuestos porque mira tú podrías decir bueno sí Bonifacio VIII pero lo quitaron porque estaba hecho pedazos no señores se van a la tumba bendecidos o sea ahí está el caso por ejemplo de Juan Pablo II bendiciendo a Marcial Maciel que era el más grande pederasta del mundo se van con la bendición papal ¿por qué? porque están en contubernio todos ellos entonces este hombre está en su momento más esquizofrénico en su momento más irreal ahora vamos a Deuteronomio capítulo 34 Deuteronomio capítulo 34 para que ustedes vean cómo lo dice la Biblia el versículo 9 en adelante Deuteronomio 34 9 en adelante pero tenían a Josué hijo de Nun el cual quedó lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él los hijos de Israel escucharon dice que estaba lleno del espíritu de Dios porque Moisés había puesto las manos sobre él repítelo de nuevo si esto lo comparamos entonces ya en el Nuevo Testamento que a través de la imposición de manos se llena del espíritu santo y así es que se eligen los pastores dentro de la iglesia de Dios lo podemos comparar este texto donde dice la Biblia que José recibió la imposición de manos de Moisés pero fíjate él lo tiene claro porque de hecho en los cánones de Trento dicen justamente que así se pasan a través de la invocación del epiclesis invocan al espíritu santo y ponen las manos y el espíritu santo se traslada pero se requiere obviamente que el cuerpo colegiado esté lleno del espíritu santo a ver esta prostituta ¿quién le impuso las manos? Marosia ¿le impuso las manos y le transmitió el espíritu santo al papa que fue ordenado? ¿no se rompe ahí por sentido común la sucesión mentada? o sea simplemente usando la porque mucha gente de hecho fue amante fue amante de varios papas esa mujer amante de varios papas ella y sus hijas entonces ¿qué espíritu puede importar esa gente para transmitirlo? no, no pero bueno fíjate que estás poniendo un video de toro que dentro de todo está dentro de todo cuerdo ¿no? porque dice claro hay videos que dicen disparates que dan risa ahora como que dentro de todo está centrado igual no tiene sentido o sea que es irónico porque lo entienden ¿ves? o sea es irónico que entiendan que la sucesión apostólica no se puede dar por medio de la corrupción moral ellos lo tienen claro lo que pasa es que eso no aplica para Roma es el brinco que quieren dar de miren esta es la sucesión apostólica el brinco que dan para pero así es Roma eso se acaba totalmente ¿no? porque el momento que les mencionas a toda la corrupción de los papas se acaba ¿quién le impuso la mano a esos papas corruptos? si esos papas corruptos recibieron la ordenación y supuestamente la sucesión apostólica por medio de otros corruptos pues ¿cuál sucesión? tendrías que reconocer que en algún momento la iglesia tu iglesia es tu dirigida por fornicarios por asesinos por rameras entonces ¿cómo vas a hablar así de la iglesia de Cristo? y aquí te citan el famoso no, no por las puertas del Hades ahí entra lo que te dije en un principio que en última instancia ellos van a citar que la sucesión no está dada necesariamente por los papas te van a decir que está dada por la imposición de manos de los obispos y ahí es donde viene la pregunta que yo le animo a los católicos que nos respondan me pueden mostrar una lista de obispos desde hoy hasta los apóstoles que no sea la de los papas no existe esa respuesta esa pregunta no la van a poder responder nunca así que yo la animo a los hermanos que claro es lo único que tienen y que están una se contradicen y segunda están llenas llenas de baches históricos llenas de baches históricos ahora vamos con hechos de los apóstoles capítulo 6 versículo 6 hechos de los apóstoles capítulo 6 versículo 6 verá que es semejante cuando se imponen las manos para escoger a los diáconos en el nuevo testamento vemos con más claridad como a través de la imposición de manos de los apóstoles se transmite el espíritu santo ahora Pablo lo vamos a ver imponiendo las manos a Timoteo cuando le imponen las manos a Timoteo cuando dice en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6 Pablo viene a decir que él le impuso las manos a Timoteo pero esto que le está diciendo es bastante irónico mira porque le está utilizando el caso de la imposición de manos de Pablo a Timoteo pero aquí tenemos un caso legal o sea Timoteo es un discípulo de Pablo es una persona moral o sea íntegra recta del cual Pablo puede dar testimonio de hecho yo tengo unos textos Pablo se refiere a él como hijo que ha servido conmigo en el evangelio hijo amado y fiel en el señor que tiene una sinceridad en su fe se podría decir lo mismo de Damaso se podría decir lo mismo de Bonifacio VIII se podría decir lo mismo de Juan XII se podría decir lo mismo de muchos de estos papas cuando se les impuso las manos o sea de que sirve que cite en la Biblia cuando sea en la realidad es totalmente otro pero lo más interesante es que por ejemplo Pablo le recomienda a Timoteo que sea ejemplo en palabra en conducta en amor en espíritu en fe y en pureza en justicia en piedad en amor en constancia en humildad en fe en amor en paz y que tenga un corazón puro entonces si te fijas siempre que se habla de los requerimientos para la vida pastoral la vida episcopal siempre van a haber requerimientos de índole moral o sea tú no puedes decir si hubo un chorro de papas que fueron una monserga que fueron lo peor tú no puedes decir eso porque en ese momento estás descalificando a esos papas y por tanto estás descalificando la sucesión tú solo o aceptas que tu iglesia estuvo dirigida por fornicarios o dices no tenemos sucesión apostólica yo digo no tienes sucesión apostólica aparte es un doble discurso porque ellos a nosotros nos achacan si ellos hayan que yo nunca he negado si vos me decís que el pastor de esa iglesia es un comerciante de la fe es un fornicario se lo vio ir con prostituta yo no estoy de acuerdo con que ese señor sea pastor yo no puedo decir no si es un pastor no ese señor no es pastor es un chanta es un falso haciéndose llamar pastor pero cuando pasa el caso en su iglesia y vemos un papa siendo fornicario teniendo hijos ilegítimos con diferentes mujeres ellos dicen no pero si sigue siendo papa o sea tu pastor no puede ser pastor si es un adúltero pero el papa si puede ser papa si es un adúltero ahí te das cuenta la doble vara que tiene y mirá acá en el chat estaba viendo recién porque no lo estoy mirando siguen haciendo la misma pregunta y quien nombra a los pastores en tu iglesia pues yo le hago la pregunta no me acuerdo Eris Padilla dice dice dime cuántos pastores dice millones acá y quien nombra a los pastores en mi barrio que hay más de 20 a ver Eris yo te invito a que subas acá y me expliques como el papa Félix IV fue elegido por un emperador arriano Eris Padilla le enviamos la invitación a Eris ahí está le enviamos la invitación que suba acá y me explique como uno de sus papas fue elegido por un emperador pagano lo invitamos a que nos explique acá que suba acá lo esperamos pero fíjate otra cosa bien interesante porque resulta que la iglesia católica establece eso que tú dijiste que la sucesión apostólica se da a través de la imposición de manos del presbiterio ellos lo que dicen ahora pero resulta que la propia biblia menciona esto fíjate dice no impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en pecados ajenos conservate puro es decir tú no le puedes imponer las manos a un diablo para que sea obispo porque eso haría que tú estés comunicando pecados ajenos que seas partícipe de ellos entonces por eso mismo Pedro no le pone las manos a Simón no le impone las manos a Simón porque Simón es un es una lacra no es un sátrapa entonces tú no puedes decir que Damaso fue escogido así aunque ya lo dijiste tú que no que hubo más de siete cambios en la forma en que escogían los papas si Damaso fue escogido de esta manera entonces ahí se rompe la sucesión apostólica porque el que le impuso las manos a Damaso que era un asesino que mató a casi 200 personas para llegar al trono papal quien le impuso las manos a Damaso estaba comunicando los mismos pecados ajenos de Damaso entonces era un contubernio de pecado terrible entonces no me van a venir a decir a mí que ahí está la sucesión apostólica o sea es una tontería por lo tanto Timoteo cuando iba a escoger a alguien que tenía que mirar Timoteo pues tenía que mirar obviamente los requisitos morales porque si lo escogía el dedazo o si le imponía las manos a cualquier loco pues podría terminar poniendo en grave grave problema a la iglesia entonces que alguien nos explique quién le impuso las manos a ver por acaso yo un católico ahí está ¿qué tal Miguel? los hermanos ¿cómo están? no, no se escucha hola, hola 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 ¿me escuchan? ¿qué tal Miguel? ¿sí? ¿católico? no, no, no soy evangélico qué decepción queremos un católico no, no, no no hay no hay protestantes no hay católicos no, pero me parece muy interesante me parece muy interesante lo que ustedes hablan en cuanto a varios aspectos independientemente de la de la doctrina en la que cada quien se afilia ¿no? protesta metodista bautista eh pentecostal ¿no? y me parece muy yo lo sigo al hermano Pacheco hace como cuatro meses y me parece muy y es curioso que yo primero seguía a Santiago Alarcón antes de que fuera católico y me parecía un buen apologista en medio de de tanta distorsión que tenía se le daba el mérito de que había dado una buena postura en muchos aspectos contra personas por decirlo así de renombre pero pues después de que se fue yo tengo que yo tengo que confesarme también que yo también seguía a Santiago Alarcón en el pleno augen de su conversión yo también lo seguía y por ahí veía su vivo y eso después de que se volvió católico no pues yo no desmerito el catolicismo en muchos sentidos por el tema histórico porque independientemente de ello considero que el señor Jesucristo ha hecho obras en el catolicismo a lo largo de la historia pero pues si si como que si se se ha llevado a un extremo el tema del catolicismo en cuanto a a que no hacen la obra como tiene que ser considero yo y esa era hermanos muchas gracias por permitirme gracias gracias por pasar a saludar tenemos un abrazo fuerte listo chao Dios los bendiga igual bendición hermano vamos a ver si se anima algún algún católico andaba por aquí uno muy bravo no Erics es lo que pasa mira por ejemplo la calaca entra se pone bien brava no ahí y luego se va y hace 70 videos en su canal refutando a Edgar Pacheco refutando a Gabriel Azaf aquí aquí si andan guapitos aquí aquí podemos dilucidar todas las ideas que tengan y sabes que cuando vas a los chats de ellos te insisten suba 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 y te insisten y por eso yo a veces subo no es que algunos hermanos me recomiendan que ya no entre esos canales es que no entro entré ese día porque ya ya lo que estaban diciendo ya rebasaba los límites entonces entré ahí como a poner un poco de orden pero no no suelo entrar porque eso es una una curia de víbora eso claro fíjate entonces para ir sintetizando las cosas primero nunca hubo una forma monolítica de cómo se elegían los papas ya mostraste siete casos en algunos casos fue el clero en algunos casos fue el pueblo y el clero en algunos casos fue el emperador en algunos casos fue un arriano o sea fue un desastre segundo nunca han cumplido los requerimientos morales bíblicos porque supone una iglesia cristiana por lo tanto deberían de seguir los requerimientos bíblicos por lo menos en cuanto al llamado para obispo no ni están casados ni tienen sus hijos en sujeción ni cumplen los requerimientos bíblicos moralmente hablando y en algunos casos como Seferino que era un neófito tampoco porque se requiere del obispo que sea apto para enseñar y Seferino era un neófito y otros también que incluso ya me mandó llamar a Calixto para que abogara por él tres cuatro si la sucesión apostólica se da a través de la imposición de manos como lo dice Luis Toro y lo dicen otros ¿quién carambas le puso las manos a estos asesinos? entonces por donde quieras verla no tienen sucesión apostólica ellos pueden presumir de una sucesión no sé de dónde políticamente hablando pero espiritualmente ellos no tienen una sucesión porque para tener una sucesión tendrían que argumentar en contra de todos estos puntos que estamos mostrando y todavía no hay católicos que lo hagan o sea yo he debatido con algunos católicos fuera de cámaras este tema y no tienen argumentos siempre tienen que decir lo mismo son teólogos liberales son historiadores liberales las puertas de la ES no prevalecerán contra la iglesia cuántas copas tenés ustedes están divididos son 60 mil sectas pero los pastores piden diezmo entonces yo entiendo que se les da como una suerte de sesgo cognitivo no les pones en entre dichos dos ideas los pones en una disyuntiva porque por 20 años Luis Toro les ha envenenado la cabeza y diciéndoles no Pedro bajó y nos puso las manos y todos venimos de Pedro y luego salen un par de locos diciéndoles oigan pero la historia los desmonta toda esa mentira mira esta es la evidencia oye les das un sesgo cognitivo tremendo o sea es obviamente es es justificado que muchos de ellos se sientan apabullados mira voy a tocar voy a tocar así a grandes rasgos un caso y bueno perdón en católico lo voy a tener que citar a la boda gallega sé que no les gusta que lo odian a la boda gallega en el caso de Benedicto IX mira cuántas veces dice que fue elegido papa Benedicto IX dice 1032 al 1044 punto y coma 1045 al 1047 punto y coma 1047 al 1048 tres veces ocupando la silla de Pedro vamos a ver que dice sobrino de Juan XIX y de Benedicto Benedicto VIII fue elegido por presiones de Alberico III mira lo que dice el historiador fue elegido por presiones de Alberico III o sea por la presión de otro emperador de nuevo vemos al emperador interviniéndonos de la misma familia era laico escucha esto era laico y llevaba una vida disoluta y escandalosa o sea ahí tenemos otro gran problema que se supone que para llegar está usando efemismo ese libro claro escucha que para llegar a papa tienen que atravesar toda una carrera de ser un diácono un sacerdote un obispo cardenal y para llegar a postularte no acá dice era laico entonces yo le pregunto hoy a un católico querido católico un laico de hoy o sea vamos vamos a suponer poniendo más roper se puede postular para ser papa pero lo sacan a patadas pero a patadas lo hacen volar imagínate imagínate no si cae de papa no vuelve a la inquisición con este tipo pero mirá lo que continúa diciendo en 1044 dice se levantó contra él el pueblo romano harto de su vida inmoral y de las tropelías de la familia tusculana era de los tusculos y lo obligó a abandonar la ciudad eligiendo papa a Silvestre III o sea y qué pasó acá se corta la sucesión porque el pueblo romano mismo lo sacó a patadas al papa y eligen a Silvestre III qué pasa no se supone que el cargo del episcopado romano es hasta la muerte hasta que se elige un nuevo papa no, acá dice que los romanos lo sacaron a patadas a la ciudad y eligieron a Silvestre III pero mirá lo que dice más adelante Benedicto IX regresó a Roma y expulsó a Silvestre III el primero de mayo abdicó en favor de su padrino Juan Graciano quien tomó el nombre de Gregorio VI es lo que te decía recién o sea a ver vamos a hacer un repaso de Benedicto es elegido por el emperador que era su tío el pueblo lo corre y elige a Silvestre III Benedicto vuelve lo corre a Silvestre III toma él su lugar y ahora le vende el papado a su padrino Juan Graciano que toma el nombre de Gregorio VI y no termina ahí porque después se va un tiempo y vuelve a ser papa por tercera vez hasta que finalmente es exiliado porque no llegó ni siquiera a morir como papa fue exiliado nuevamente y se murió allá haciendo lo mandaron allá a alguna abadía que vaya a cortar el pasto no sé a pintarla a ponerle peluca a los monos seguramente fue a ponerle peluca a los dios de María eso se les da bien pero fíjate que interesante porque eso que estás mencionando obviamente habla de la simonía que en toda la edad media se combatió se intentó combatir pero la simonía era escandalosa se compraban los cargos se compraban los episcopados o sea todo se vendía y resulta que Pedro a quien no quiere imponerle las manos es a Simón el mago de donde viene el término simonía porque quería comprar el don de Dios con dinero entonces si de alguien tiene sucesión es de Simón el mago entonces por ahí viene la sucesión de ellos no de Simón el mago pero mira todos los argumentos que estamos presentando los argumentos de que nunca hubo una forma monolítica de escoger a un papa entonces cuando ellos dicen no nosotros venimos de Pedro a ver espérate pero a ver ¿cómo se escogían los papas? no pues no sabemos no más venimos de Pedro ok segundo no cumplen con los requerimientos bíblicos ahí te van a decir no pero excátedra chabón no 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 eso excátedra te lo inventaste tú aquí Pablo no habla nada de excátedra de hecho la única designación intelectual es que dice que no seas neófito y contudo papas neófitos como Seferino las designaciones morales no las cumplen eso quiere decir que esos hombres no deberían haber sido obispos ¿quién los escogió? no pues se metieron ahí solos no como como cucarachillas se les colaron como decía Pablo VI como el humo de Satanás como una por una rendija al Vaticano ¿quién los escogió? no pero resulta que nosotros no creemos que el papado se sucede papa papa bueno ¿dónde están las actas de los sucesores de los obispos? no las tenemos ok ¿quién le impuso las manos pues a estos señores? ¿quién le impuso las manos a Damas o al papa Juan XII el fornicario? ¿quién le impuso las manos a Bonifacio VIII? ¿quién se las puso? porque el que se las puso tenía más pecado que el que fue impuesto ¿no? porque ¿cómo vas a elegir un fornicario? permíteme Edgar ahí permíteme Edgar ahí porque yo sé yo los conozco como se escurren como víboras ¿no? ahí te van a decir que en muchos de esos casos y quizás tengan razón que ya habían sido impuestos las manos cuando fueron nombrados sacerdotes y obispos ¿sí? ahí yo te puedo dar la razón pero acá yo te acabo de leer un Benedicto IX que fue pasó de laico a papa ahora ¿y quién le impuso las manos? ¿albérico III? ¿el emperador? ¿quién le impuso las manos? nadie porque pasó inmediatamente de ser un laico a ser papa no hizo carrera nadie le impuso las manos entonces ¿quieren otro ejemplo de un papa que no fue impuesto las manos por ningún obispo ni nada? ahí tienen a Benedicto IX tenemos otro fallo en la sucesión en este caso de Benedicto entonces Chabón ¿cómo me puedes decir que leyendo la historia te es católico? o sea a menos que estés endemoniado ¿cómo vas a aceptar todo este tipo de cosas? ¿cuál es la diferencia entre Yamazo y el Chapo Guzmán? pues no hay diferencia o sea no hay diferencia igual el Chapo Guzmán puede ser papa fácilmente con estos criterios que la iglesia católica tiene Pablo Escobar podría ser papa sin lugar a dudas ¿no? claro porque ellos no traficaron no traficaron escátedra fíjate qué raro ¿no? porque Pablo Escobar intentó llegar a la política con todo el poder que adquirió en el narcotráfico y estos tíos también o sea todo es política se hacían de poder como las familias Medici como las familias Borgia terminaban haciéndose un gran poderío en el papado y terminaban dominando ¿no? terminaban corrompiendo todo entonces ¿cómo vas a decirme que leyendo la historia te vas a hacer católico porque la sucesión apostólica te favorece? ¿cuál sucesión? sucesión de demonios es eso ¿por qué no soy un católico ahorita aquí con nosotros y nos dicen en qué consiste la opción capaz que estamos aquí equivocados estamos aquí protestantes queremos ser católicos queremos ser católicos estamos de protestantes reticentes ahí está la invitación si hay algún católico que quiera subir se nos fue Eris es lo que te digo mira se ponen muy bravos en el chat ¿cuántas copas tenés? ¿cuántas sectas tienes? ¿ustedes se roban los diezmos? que hay que decirles que el asunto de los diezmos lo iniciaron ellos en el concilio de Tours en el siglo VI lo iniciaron ellos y de Magnón Tours de Magnón y de Letrán y era obligación obligación que se diera a los diezmos y no eran diezmos de cien pesitos como los que damos nosotros de dos dólares no, no, no eran impuestos civiles que se les ponían justamente como carga a los estados de ahí se construyeron las grandes catedrales de ahí obviamente y luego la Donatio Constantini que se hizo con todos los estados pontificios entonces ¿qué argumentos van a tener? ¿cuáles argumentos? pero a ver ¿dónde están los católicos? no hay católicos hoy en el chat se esfumaron les dio miedo hoy no hay pero ¿qué apuestas a que mañana va a haber quince videos de Rodrigo Calvo de Guido de Max Roper diciendo todo esta noche va a salir esta noche van a dar raíces en la pata y sí, claro Pacheco Pacheco mira, yo te juro algún día voy a poner hacer el recorte de contar cuántas veces dicen Pacheco en el video esos muchachos tan traumados me van a gastar mi nombre pero vos te juro vos entras veinte segundos y en esos veinte segundos dicen catorce veces Pacheco 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 que deben soñar los tipos están obsesionados y eso que ya no traigo muy lento déjalo en paz hermano déjalo en paz por eso bueno vamos cerrando te parece vamos a sintetizar lo que hemos dicho aquí menciónanos los libros que estuviste citando mucha gente lo está pidiendo en los comentarios bien este libro que es altamente recomendado que fue uno de los primeros que leí Historia de los Papas y más lo tengo en pdf si me escriben al messenger o sea al facebook yo les puedo mandar el link donde están este y un montón de otros libros este es uno de los que cité el otro es ya te digo bien el nombre dame un segundo es no acá está es Sapienta es una colección que se llama Sapienta Fidei que tiene más de 30 tomos este es el tomo número 30 de José Sánchez Herrero se llama Historia de la Iglesia tomo 2 porque son en este tomo de 30 hay 4 que hablan de historia este es el segundo este es Sapienta Fidei José Sánchez Herrera Historia de la Iglesia tomo 2 lo puedes enviar a la biblioteca de Zona y Jucán voy a tratar de enviar el link este que está todo ahora me voy a conectar al whatsapp web y la voy a mandar para que ahí tienen para sentarse yo a veces mira cuando estoy tengo tiempo me siento acá abro este link y la verdad que te vuela la cabeza con la cantidad de información y el otro fue déjame que te traje el nombre el otro señor que el nombre es Lucy Ferraris el libro se llama Biblioteca Canónica son 3 autores que mencioné los 3 son católicos y los 3 coinciden en estas cuestiones que fuimos resumiendo fuimos resumiendo que en principio no podemos hablar de una elección porque ni siquiera se sabe quien era el obispo el gobierno de la iglesia romana era colegiada a partir de Aniceto fue el clero en el siglo IV fue el clero y el pueblo luego volvió a ser el clero luego volvió a ser el emperador como árbitro luego Simaco dispuso que solamente era el papa y después de Simaco viene el emperador y él se abroga la autoridad para elegir el papa y elige a Félix IV o sea ahí terminamos este pequeño fragmento histórico no termina ahí la cuestión continúa y el cónclave incluso en el siglo XIII en el concilio de León en el año 1247 creo que fue segundo concilio de León el cónclave no surge como una idea de decir bueno ¿qué opinan hermanos si ahora todos hacemos un cónclave? no, no, no era tan desastrosa la elección de los papas plagada de muerte de sangre de envenenamiento de estrangulaciones que tuvieron que creo que fueron los emperadores los que obligaron a los cardenales a encerrarse por eso se llama cónclave que es bajo llave no es que ellos se encerraron de gusto no los encerraron a fuerza y les dijeron no salen de ahí hasta que no elijan al papa hasta que nos pongan un papa así se formó el cónclave señores sépanlo los obligaron a encerrarse y ¿sabes qué pasaba? como había tantos bandos diferentes que uno elegían a uno y se extendía la sede vacante yo creo que el cónclave vino después de una sede vacante de dos años porque en varias etapas de la historia no tuvieron papa durante dos años cuando pasó cuando pasó esto si de dos años de sede vacante reúnen al cónclave y el cónclave no se decidía llegaron a estar hasta cuatro meses encerrados ¿y qué hicieron? comenzaron a quitarle la relación de comida dijeron si están un mes le vamos a empezar a quitar por ejemplo la carne si se demoraron un mes más le vamos a quitar no sé el arroz hasta que terminaban tomando agua para que lograran elegir al papa mira el punto que tuvieron que llegar para elegir a los papas en el cónclave y ahora ni así ni en el cónclave se soluciona la cuestión porque aún con cónclave y todo tenemos otro caso que sería bueno que lo analicemos que es el sisma de occidente eso sí ya fue un bochorno increíble mira este comentario que está aquí dice la sucesión para llegar a Jesús a ver sucesión creo que está mal utilizado el término ese asunto de sucesión aquí no aplica está llena de pecadores asesinos fornicarios mentirosos soy prote pero igual me gustaría hacer eso a ver creo que hay una una mala conceptualización de términos cuando hablamos de la sucesión apostólica estamos hablando de un término que es netamente eclesiológico no estamos hablando de la encarnación y creo que se parezca son dos cosas totalmente distintas en cuanto a la sucesión supuesta los requisitos para el obispado no los estamos diciendo a discreción Gabriel y yo o sea no es que se nos antojó decir que te gustaría para que fue un obispo no pues que se ponga de cabeza no 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 los requisitos para el obispado no son inventos de nosotros ni de los protestantes son inventos de no son inventos de los metodistas de los bautistas los requisitos para el obispado vienen inspirados por el espíritu santo a través del apóstol Pablo él fue el que dio los requisitos entonces este asunto este tipo de argumentos son muy dados en los católicos nosotros no negamos que puede haber personas que son pecadoras se levantan que luchan pero a ver los requisitos no los pusimos nosotros si tú quieres ser obispo te estás metiendo en una gran batalla entonces si no te da la nafta para ser un buen obispo si no te da la nafta para vivir consagrado no te metas de obispo entonces creo que es muy fácil de distinguir porque si Pablo dice tienes que ser reprensible y tú vas a decir no pero a ver la sucesión de pecadores con Jesús no papito pero es que si tú quieres ser obispo ser reprensible punto si no no seas obispo nadie te está exigiendo nadie te está obligando que seas obispo verdad entonces creo que ese es un argumento que utilizan muchos los católicos también se los escucha José Plasencia hay que explicarle a los hermanos que nosotros no creemos en una sucesión humana no creemos en una sucesión humana necesaria para llegar a tener una conexión apostólica a nosotros lo que nos conecta con esa tradición apostólica o con la era apostólica es la escritura es la enseñanza fiel a la era apostólica no una conexión ininterrumpida de seres humanos si nosotros confiáramos en una conexión ininterrumpida de seres humanos sabemos que el ser humano falla y no podemos confiar aunque tengamos una lista yo no confiaría en esa lista si a mí vos me traes o cualquiera me trae mira tengo una lista de pastores o de líderes de la iglesia yo no confío en esa lista yo no puedo confiar en una sucesión humana ininterrumpida pero me aterra tienen que entender que no creemos en eso nosotros nosotros no creemos en la sucesión necesariamente o sea me aterra la facilidad con la que una persona puede convencerse realmente de que los requisitos que Pablo estipula no son necesarios o sea me aterra eso es porque cuando hablamos del obispo o del que está al frente de una congregación estamos hablando de una persona especial si ya en el antiguo testamento a los que eran ungidos como sacerdotes se les ponía una cintilla que decía consagrado a Jehová me aterra que una persona se tome tan aligera y diga no pasa nada que sean pecadores que hagan lo que quieran oye papito pero si Pablo está diciendo que si tú quieres ser obispo es una buena cosa lo que estás deseando por lo tanto cumplas con ciertos requerimientos es decir nadie te está obligando si tú quieres realmente ser obispo tienes que cumplir con ciertos criterios morales entonces me da como cierto escozor el ver que personas se lo tomen tan aligera y digan no pasa nada que hayan sido pecadores porque todos somos pecadores no bueno es que no sé cómo 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 vislumbran realmente los criterios que Pablo establece a través del Espíritu Santo si no hubieran sido necesarios no los hubiera puesto y cualquier papanatas pudiera ser obispo de cualquiera pero bueno a ver por aquí tenemos a alguien que se conectó no se desconectó José Miguel Báez bueno se fue se nos fue voy a tratar de mandar el link ahora ahí en los yo no sé si se va a poder ver en los comentarios voy a intentar de mandarlo ahora a ver si es que lo pueden ver los hermanos ahí lo pongo ese es el link es un link medio largo sí 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 ahí está el link ese es un link de Google Drive ahí está el link hermanos ahí tienen libros para ahí tienen libros pero para hacer compota de libros ahí están citados los dos de los libros que cité ahora que es el de Sapienta Fides que está toda la colección y del doctor Juan María Laboa Gallego Historia de los Papas hay otros libros históricos que mencioné también recién en cuanto a lo de Honorio que es Los Papas y los Siglos no me recuerdo el nombre del presbítero católico que es un libro muy antiguo de 1857 está genial también el libro es bastante largo bastante detallada la historia mucho más detallada incluso que el de Laboa Gallego y ahí explica a la perfección cómo fue todo el desarrollo del monotelismo y de cómo Honorio fue cayendo en esa herejía tengo aquí un último video de este señor Rafael Díaz creo que es un apologista católico y vamos a ver qué argumentos presenta él a favor de la sucesión podemos comprobar que la única iglesia con la sucesión apostólica es la iglesia de Jesucristo la santa iglesia católica y cómo se recibe esa sucesión apostólica a través de la imposición de manos y es un don de Dios ahí lo tienes ahí lo tienes ves cómo se recibe la sucesión apostólica a través de la imposición de manos entonces quiere decir que Marosia le impuso las manos a los que consagró como papas la prostituta y al fin y al cabo no pasa nada porque esos reglamentos morales no son tan necesarios Albérico III le impuso a Benedicto IX cuando era laico es un desastre ves porque en la utopía en la que ellos viven parece ser que todo es muy lindo porque al final de cuentas lo que te están diciendo es bíblico si te das cuenta la imposición de manos es un tema bíblico lo encuentras en la Biblia acerca de la imposición de manos del presbiterio lo encuentras ahí en el texto de Timoteo dice que Pablo le impuso las manos con el presbiterio a Timoteo pero cuando vas a la realidad es que Roma no sigue esto o sea Roma no puede presumir de una imposición de manos sagrada que ha transmitido legendariamente la sucesión porque tendría que reconocer que en algún momento le impusieron las manos a un fornicario que terminó gobernando su iglesia y eso tendría que reconocer que hubo un fornicario al frente de su iglesia entonces obviamente esto no lo van a aceptar y si lo llegan a aceptar creo que van a hacer algunas modificaciones ahí para decir que aunque sea un fornicario aunque sea un pecador aunque sea un asesino como Damaso no pasa nada porque al final de cuentas no estaba haciéndolo ex cátedra o una tontería de esas no se puede comprar y no es para cualquiera y no es para cualquiera te das cuenta lo tienen bien claro o sea que el ejercicio episcopal no es para cualquiera por ejemplo Damaso no debería haber sido llamado obispo Juan II el fornicario no debería haber sido llamado obispo Bonifacio Seferino no deberían haber sido llamados obispos pero por qué Rafael Díaz lo tenía claro y por qué en la edad media no lo tenían claro porque en la edad media no estaban siguiendo la biblia estaban siguiendo un juego político como juego de tronos exactamente exactamente la gente no tenía no tenía acceso no tenía acceso a la biblia tampoco o sea ni hablar mucho menos a literatura como vos decías recién era la época oscura era la época de la ignorancia como vos dijiste también en el video pasado hoy ya no se puede ya no se puede alegar que la historia te va a hacer católico porque tenemos información pero para tirar para arriba que si vos seguís pensando que estudiar historia te lleva al catolicismo es porque no estudiaste historia así de sencillo y en el caso si la estudiaste te importa tres pepinos la historia claro y fíjate que hubo tiempos todavía en la época moderna en algunos lugares de provistos de cultura y de educación donde el padrecito era el arquetipo de todo lo bueno de todo lo que decía era la ley entonces yo me imagino que era como un simil de lo que sucedía en la edad media en donde el papa y el clero decían algo y la iglesia lo seguía a pies juntillas y a ciegas porque no había un pensamiento crítico el pensamiento crítico de venir parte del humanismo como tal de la ilustración en la edad media la gente estaba ciega literalmente no es como que nos oponemos a esto por eso el asunto de la reforma protestante es muy muy particular porque tienes a unos monjes diciendo basta con esto nos cansamos con esto y se da un giro un giro de 180 grados en el que la gente los príncipes monjes católicos dicen hasta aquí y es significativo porque quien pudo sacar adelante eso solamente Dios se habían descubierto no solamente los fraudes que te acabo de decir los faudes píos sino también todas las formas en que habían corrompido la biblia con la traducción de la vulgata que era contraria después a los descubrimientos lingüísticos del griego pero acá tenemos un señor Rafael Díaz que nos dice que atrás de la imposición de manos cual imposición de manos o sea eso les juega en su contra totalmente presuponen presuponen que se dio así presuponen una línea como la posta viste en las carreras que se pasa en la posta un atleta a otro le pasa y el otro sigue ellos lo ven así realmente creen que se dio de esa manera uniforme y tranquila y pacífica no nos sucedió eso no sucedió eso hubo interrupciones pero al rolete en toda la sucesión continuamos con el video Timón el mago quiere ese poder Pedro le contestó al infierno tú y tu dinero ¿cómo has pensado comprar el don de Dios con dinero? fuertes y es irónico ¿no? o sea es irónico que este apologista católico esté citando el pasaje de hechos ¿qué hacemos con? de cómo se opone Pedro ¿qué hacemos con Benedicto IX? exactamente eso no tiene sentido ahora no vas a pensar que Benedicto IX fue el único simoníaco estoy nombrando uno porque lo leímos ahora no todas las demás pero si no podemos indagar la cantidad de papas simoníacos fue no sé debe haber sido por lo menos 50 60 papas fácil toda la edad media estuvo saturada de simonía de hecho hubo concilios no estoy mal el concilio donde trataron de detener la simonía porque era terrible o sea se vendían y se compraban reliquias cargos todo se vendía palabras de Pedro al infierno tú y tu dinero porque ese don no se compra ese es un don que se ha dado a los hombres elegidos por el Espíritu Santo elegidos por el Espíritu Santo y Pablo le impone las manos a alguien a su discípulo Timoteo segunda de Timoteo 1.6 en adelante ahora Timoteo puede imponer manos claro que sí pero que le dice el apóstol San Pablo en primera de Timoteo capítulo 5 versículo 22 ten cuidado de a quien le imponen las manos ¿te das cuenta? es que lo saben o sea tú deberías de estar del lado de los protestantes cabezón porque lo sabes ahora vea la historia de tu iglesia y ya te cuenta como eso que tú estás diciendo no es compatible con la historia de tu pueblo o sea porque lo saben ¿te das cuenta? ten cuidado con quien le imponen las manos que no lo tuvieron o sea ya llegó tarde el señor Rafael llegó 15, 20 siglos tarde ya pasó ustedes ya le impusieron la mano a cualquiera por eso yo siempre recomiendo si quieren arrancar por historia ya que tanto dicen que el que estudia la historia se hace católica arranquen por la historia de los papas libros de historia de los papas hay un montón de hecho en el pdf que les mandé hay por lo menos 5 o 6 libros distintos de historia de los papas lean cualquiera lean cualquiera de esos entren incluso a la enciclopedia católica yo les garantizo amigos no se van a ser católicos leyendo la historia de los papas no se van a ser católicos yo arranqué por ahí yo arranqué por ahí y eso es lo que me trajo a mí a meterme a debatir y hacer todas estas cosas porque arranqué por ese lado yo les recomiendo arranquen por la historia de los papas y solo si ustedes se van a ir abriendo camino indagando investigando otro tipo de cosas fíjate que me sorprende mucho ese asunto de que leyendo la historia se hacen católicos porque la historia está totalmente en contra de Roma o sea la historia de Roma es detestable o sea es detestable está llena de crímenes de odios de persecuciones o sea literalmente es una iglesia que instauró la inquisición persiguió mató encarceló hasta hace poco la iglesia bendecía las guerras ahí está el deusbul se masacraron con los arracenos es una iglesia llena de sangre llena de injurias llena de avaricia llena de pecados ahora están saliendo los casos de pederastía que este es un caso moderno pero la pederastía según por ejemplo el análisis de la comisión australiana se puede rastrear hasta el siglo VI entonces es una iglesia que desde el siglo III se ha ido se ha ido realmente al drenaje entonces como me van a venir a mi a decir que leí a Ireneo y me dice católico pues no se que catolicismo estés profesando porque el catolicismo de Ireneo sería totalmente distinto al catolicismo de la edad media totalmente distinto al catolicismo de la época moderna del concilio vaticano segundo totalmente distinto al catolicismo del siglo XXI entonces no se que catolicismo y es por eso Gabriel que entran en choque te fijas porque se hacen una burbuja imaginativa de lo que es el catolicismo y luego se topan con un párroco que es liberal y dicen ah no ese no es católico porque se crearon una utopía de un catolicismo que no existe está igual de que Iturralde ¿no? ¿cómo pueden decir de Ireneo si Ireneo fue uno de los que se opuso al Papa Víctor? tenemos a dos tenemos a Policarpo de Esmirna oponiéndose a Aniceto en cuanto a la fecha de la Pascua y tenemos a Policarpo y a Ireneo al Papa Víctor si ellos hubiesen sido católicos ellos tendrían que ir y agachar la cabeza y decir sí señor Papa yo me someto a la nueva fecha pascual que usted está proponiendo de hecho acá lo cita también y habla de dos tradiciones el autor acá de la Boa Gallego que la tradición de Policarpo de Esmirna la había recibido directamente de los apóstoles de Juan la tradición de Juan la tradición pascual de Roma la habían recibido de los presbíteros romanos y eso ya nos demuestra que la tradición no es uniforme tampoco la tradición no es uniforme no hubo una tradición ellos quieren equipar a la palabra de Dios por un lado y la tradición de manera lineal sabemos que la palabra de Dios no ha cambiado puede haber variado en algunas traducciones a lo largo de los años pero en esencia es la misma las tradiciones han variado una y otra vez y yo escuché decirlo al señor raíz en la patas la tradición es palabra de Dios la tradición es palabra de Dios yo sé que vive en Buenos Aires pero yo creo que es tucumano también él por eso tiene arrastra la R como yo es el mismo acento ese es más tucumano que yo ese y se hace el porteño se hace el guapita la tradición es palabra de Dios y si la tradición es palabra de Dios como puede ser en el siglo en el siglo segundo ya había un choque de tradiciones la de Policarpo y la del Papa Niceto cuál es palabra de Dios entonces señor también lo invitamos a don Raíces que suba acá y me explique no, va a ser 70 videos y tú ya retaste raíces en las patas a debatir una vez no te aceptó pero él sí, sí me aceptó en comentarios me aceptó en comentarios le mandé le dije ok, te voy a mandar y se lo dije en público te voy a mandar un messenger o sea, un mensaje a su Facebook y que sepan todo porque estaban viendo que yo te estoy escribiendo y espero tu respuesta no me clavó ni el visto hasta el día de hoy ni el visto o sea, ¿cómo yo voy a pactar un debate si no me estás contentando en el mensaje? ¿cómo hicimos acá para reunirnos? le mandaste un Whatsapp acordamos no, yo no tengo el Whatsapp tampoco de él si alguno me lo puede facilitar estaría agradecido se lo voy a escribir como el Richoel ahora bueno, pero al menos el Richoel tuvo la amabilidad de que dejarme en visto al menos me dejó en visto el raíz en la pata ni eso le mandé la solicitud no me aceptó la solicitud y tengo un video fue el primer video que subí a mi canal cuando él dice yo no voy a debatir con Gabriel Aza porque él va a agarrar la Biblia y va a decir la sucesión apostólica es cómica pues claro la sucesión apostólica no la puedes asumir la sucesión apostólica de Roma no la puedes asumir con la Biblia pero Edgar yo le hice el desafío incluso vamos a debatir la sucesión apostólica o la infalidad papal sin Biblia hasta ese privilegio se lo di no quiso tampoco o sea vamos al libro histórico no ya tengo ya tengo un bosque acá y no no va a aparecer ese niño no va a aparecer ese niño es más estaba estaba comentando cuando yo charlaba con Richoel estaba ahí y sabes que lo único que ponía eran burlas nada más ponía Asaf no prenda la cámara que se nos va a romper la pantalla burlas nada más burlas insultos es todo lo que tiene es todo lo que tiene ese muchacho bueno Gabriel no hubo ni un solo católico hoy que quisiera subir saben que el tema no les favorece obviamente cuando sienten que el tema les favorece suben muy guapitos ves como que les da la nafta igual salen papeados pero como que les da más la nafta y suben por ejemplo este señor Lisboa que terminó diciendo que Roma no la fundó Jesucristo y que todos somos hermanos total que se contradicen pero este tema al parecer no no les dio la nafta no andan tan guapitos hoy y se fueron se fueron Eris quería entrar pero pues no es mucho más fácil ahí desde atrás desde el chat que estar ahí aquí defendiendo tus argumentos quieren alborotar el chat nada más yo al menos al menos cuando voy a los foros católicos y veo que hay me llegué a meter había más de 10 católicos yo al menos subo yo sé que me arriesgo me arriesgo que me bombardeen pero al menos tengo la valentía de subir esto no van alborotar en el chat nada más cuando lo invitan a subir se desaparecen siguen viendo no van a creer que sale en el video siguen viendo pero no comentan bueno pues si se suben hay que debatan con Goofy porque nosotros ya nos vamos y aquí estaría sintetizada el catolicismo para Dumis para que lo entiendan lo que ha sucedido en la iglesia este no existe tal no existe tal sucesión y si alguno quiere debatir el tema de la sucesión pues lo invitamos lo invitamos con todo gusto con mucho gusto ha sido un placer tenerte acá en el canal lo metimos dos horas 700 gentes conectadas estamos transmitiendo desde Twitch Facebook Twitter YouTube y las páginas de 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 Facebook páginas personales así que nada hermano te mando un abrazo fuerte algo que quieras agregar antes de irnos a comer muchísimas la verdad muchísimas gracias Edgar es una gran bendición estar acá poder compartir esto que yo cuando comencé a estudiar a leer yo por ahí decía bueno de qué me puede llegar a servir y gracias a Dios él fue abriendo camino para que ese tiempo invertido uno estudiando y leyendo dé frutos y yo siempre le animo a los hermanos que estudien que lean no le tengan miedo a la historia no le tengan miedo a la patrística lejos de hacerse católico lo más probable es que usted determine refutando al catolicismo leyendo la historia así que te agradezco Edgar por esta participación le agradezco también al hermano Barragán que estuvo en su canal mensajero cristiano que también estuvo ahí compartiendo y bueno la verdad es una bendición poder servir a Dios haciendo esto así que gracias gracias a la gente que estuvo ahí te mando un abrazo fuerte te mando un abrazo fuerte hasta Argentina ahí están las redes del hermano Gabriel a ti y a tu familia y pues nos seguimos viendo por ahí en el chat ahí estamos conectados y te veo pronto te mando un abrazo hermano abrazo hermano bendición bueno hermanos pues ha sido un gustazo estar hoy con ustedes el buen Gabriel el buen Gabriel aquí estuvo en eso no dijo que han para la gente que ve el video después estuvimos hablando de la sucesión apostólica les mando un abrazo fuerte gracias por haber estado conectados pues ahí están no se animó ningún católico hoy a subir al chat igualmente pues probablemente le van a dar respuestas al video van a tratar de justificar este asunto pero de verdad los animamos a que no le tengan miedo al conocimiento lean profundicen yo estoy seguro de que si son sinceros van a rebustecer muchísimo más su fe si están pasando por momentos como poder llamarlo momentos difíciles en cuanto a la forma en que entienden su fe como el caso de Alarcón o que andaba de secta en secta acérquense con un pastor instruido de verdad acérquense con un pastor instruido que los pueda guiar que los pueda enseñar pregunten aquí en los canales hay muchos hermanos que son muy sabios que pueden tener buen consejo pero definitivamente no se sigue que leyendo la historia te vas a hacer católico romano eso es imposible la historia la historia está totalmente en contra de Roma Roma es una prostituta que se ha corrompido a través de los siglos y cada vez sale más información entonces pleno siglo XXI en el pleno siglo XXI ya no se puede decir eso de que nosotros tenemos esto y tenemos aquello y ustedes ya no el monopolio la verdad lo pudieron tener en la edad media de hecho Roma desde el 1032 hasta el 1200 tuvo un imperio impresionante pero ya no se acabó bendito sea Martín Lutero y todos aquellos que se levantaron y levantaron la voz en honor a la verdad hermanos y amigos les mando un abrazo fuerte carísimo es hora de ir a comer este nos vemos mañana o quizá más noche no sé pero tengo un tema bueno que voy a tratar con ustedes casi llegamos a los 10 mil no se olviden darle like antes de irse déjenle un like somos casi 700 personas déjenle un like a la publicación no les va a tomar ni un minuto y así seguimos creando contenido para todos ustedes hermanos les mando un abrazo yo me despido pero no me despido sin antes decirles que no se cae porque lo sostiene el Espíritu Santo pero bueno yo me retiro porque tengo que ir a comer hasta luego bueno cuando la contrastas con una iglesia evangélica protestante con todas las luces esos colores y demás bueno es más o menos como cuando uno va a un McDonald's o un restaurante digamos o un restaurante fino claro entiendo claro entiendo allá en mi pueblo hay un lugar hay un lugar techo de paja paredes de cartón es muy humilde no lo puedo negar no tiene lujos carece de valor la gente dice que se caerá con una lluvia o tal vez un ventador se le compara con la catedral fuera de broma parece un bodegón no descenden de Pedro les falta la sotana donde están los vitrales donde está el incienso no tienen monaguillos ni imágenes sagradas en este chengarrito son hijos de lútero tienen agua bendita su biblia está truqueada les faltan sacramentos y la madre del señor no tienen purgatorios ni turgencias plenarias les faltan los rosarios y también la extremación con estas y otras cosas se burlan en mi cara me llaman huerfanito que a María no tengo yo dicen que vuelvo a casa me suben su Ferrari luego no me sorprenda si el chengarro se cayó pero no se cae no se cae no sostiene el Espíritu Santo pero no se cae no se cae no sostiene el Espíritu Santo pero no se cae pero sostiene el Espíritu Santo y no se cae hermano ya que va la comida eso no es coca De buena gana me gloriaré Solo en mi Cristo que es mi galardón Y sin reparos aceptaré Que toda gloria mía está en la humillación De mis carencias me gozaré Pues tengo cosas que no compro el dinero Mi changarrito no es catedral Es un palacio donde Dios me rescató Mi hermana fue sanada, mi madre resaurada Mi padre que era alcohólico alcanzó la salvación Mi corazón cambiado, mi alma renovada Son el fiel testimonio de que ahí habita el Señor No hay agua bendita, el solo llanto inocente Gemidos indecibles de una sincera oración No somos huerpanitos, todos somos hermanos Madres, padres y ancianos unidos en el amor No tenemos vitales, somos cartas marcadas Somos libros abiertos como espejos al mundo Nos faltan las sotanas, nos faltan monaguillos Pero jamás nos falta el poderoso Espíritu Pero no se cae, no se cae No sostiene el Espíritu Santo Música Música Música